Buenos días con todos y todos. Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia de control acusatorio en el ámbito formal del proceso que se sigue en contra de María del Carmen de la Fuente por la presunta comisión del dictador de activos y otros. Inicio el nombre de la investigada porque tiene una pluralidad pero para poder indicar este caso José Miguel Castro Gutiérrez, José Antonio Subieldo, Red, entre otros. Corresponde, en la última sesión se escuchó la sustentación de Chirino Salinas de la sociedad OSAB, quizás creo que estaba pendiente de escuchar en el interior público. Señora Fiscal. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. Efectivamente, señor magistrado, falta absolver la defensa de Chirinos y Salinas SAC. Realizó sus, oralizó sus observaciones formales. Un minuto, ¿me permite? Letrado. No, señor juez, disculpe usted. Era simplemente para recordar que faltaba que la defensa de Lima que hiciera presente también las observaciones formales, pero ya entendí la forma como se va a llevar a cabo la audiencia. Disculpe, ¿está bien, doctor? No, no, está bien, le agradezco. Letrado, hay un letrado que le ha salido la mano, pero su usuario no tiene nombre, solamente es COB. Señor magistrado, buenos días. Mi nombre es Marcos Rivideros, señor magistrado. Por ese rajara, ¿no es cierto? Sí, solo quería darle cuenta, señor juez, de que se ha acreditado también como defensa conjunta la autora María Paz Espinosa, que ya está registrada, y me va a permitir en este caso retirarme de la audiencia. Quería darle cuenta de eso, señor magistrado, para que pueda en lo sucesivo estar presente la autora María Paz. Claro que sí, doctor. Creo que fue el escrito que presentó en sesión pasada. Sí, señor magistrado. Está bien, señor magistrado. Y cualquier asunto coordinaré con ella. Gracias. Muy bien. Muy bien. Le escucho a la representante del Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Bueno, la defensa técnica de Chirinos y Salinas SAC realizó en la audiencia anterior perdón, nueve, ocho observaciones formales. En realidad fueron diez observaciones, pero respecto de la uno a la ocho, señor magistrado, nos vamos a adherir para garantizar el mejor derecho de defensa a efectos de precisar lo que corresponda en su oportunidad. Respecto a la observación número nueve, que está en la página dos mil setecientos dos, que es una prueba documental. Bueno, no es la etapa correspondiente para debatir ello, señor magistrado. Y en el número diez, que es la en la página tres mil cuatrocientos cinco, que es referente a la caución. Del mismo modo, no es la etapa correspondiente, señor magistrado. Lo escucho, doctor Midolo. Gracias, doctor. Respecto a las... Bueno, ahora la señorita representante del Ministerio Público está cambiando su posición y nos parece adecuada. Se está adheriendo a las primeras ocho. La audiencia anterior sí había presentado algunos reparos, así que respecto a las ocho primeras no tenemos nada más que agregar. Puntualmente respecto a la observación nueve, si bien es cierto, se trata de un oficio que corre traslado de la pericia, lo que nosotros estamos discutiendo no son ni las conclusiones ni el fondo de la pericia. Es puntualmente una frase que nosotros consideramos desafortunada y es lo que hemos solicitado que pueda corregirse. Se ha calificado a nuestra pericia de parte como una pericia que contiene irregulares conclusiones. Y respecto a esa frase que nosotros solicitamos pueda corregirse por parte del Ministerio Público, suponemos que puede haber habido un error de tipeo porque dentro del respeto que nos merecemos todas las partes procesales, no consideramos que sea adecuado que califique nuestro informe como irregular. Podemos tener conclusiones disímiles, pero eso no hace que nuestro informe ni los profesionales que han trabajado en el mismo hayan emitido conclusiones que puedan ser calificadas como irregulares. Eso respecto de la observación número nueve. Y respecto de la observación número diez, tampoco es que estemos cuestionando puntualmente la cuantía, sino que hay unos errores muy claros. Hace referencia a una pluralidad de hechos, que es lo que nosotros hemos mencionado también. Y en el caso específico de la empresa Chirinos y Salinas Asociados, SAC, y de nuestro representante, el señor Chirinos, la participación está circunscrita únicamente a un hecho. Es un hecho diez. Entonces ese es un tema que tampoco es controvertido. Entonces ese es un error que también es bastante claro. Luego se hace referencia a que habrían otras investigaciones que también estarían referidas a la comisión del delito de falsedad ideológica, entre otros. Y esto es un error también, porque ni nuestro representante ni la empresa está en otras investigaciones, y menos aún por un delito contra la fe pública como el de falsedad ideológica. Por eso insistimos en esas observaciones y pedimos que puedan ser revisadas con mayor detenimiento. Está bien. Como ha habido una cuestión, ha diferido entre una sesión y otra. Quisiera preguntarle al abogado defensor, y bastante puntual, también he revisado su escrito con número de ingreso, esto es 55.660-2022, creo que en base a esto se torna el debate. A ver, en la primera observación, a ver, ¿qué es esto? Observaciones. Ya, en la 1, 2. Se habla de, a ver, quisiera iniciar con esto. A la representante del Ministerio Público, también debe contar con el escrito, de la observación 1 de la página 371 que indicaba. ¿Ahí hay oposición? ¿Va a corregirlo? ¿Lo corrigió? No, señor magistrado, de la página, bueno, las observaciones empiezan de la página 371 a la página 2.242. Hasta ahí nos vamos a adherir para presentarlo de manera escrita cuando corresponde. ¿Ya lo haces? ¿Sí? Está bien, un momento. Del 1 al 8 se adhiere. Y en el caso del 9, me indicó que es una cuestión de ofrecimiento probatorio, pero el abogado señala que es de la manera como usted se dirigió a su pericia de parte y en cuanto al 10, el monto de una caución. A ver, eso sí, eso ingresa en debate. ¿Algo que indicar, doctora? Sí, señor magistrado, respecto a la 9 que hace referencia a la defensa técnica, pues estamos hablando de una pericia. Nosotros como Ministerio Público no podemos señalar nada respecto a la pericia. Eso sí lo vamos a debatir en la etapa que corresponda, señor magistrado. En este momento no podemos hacer nada respecto a la pericia. A ver, magistrado, ¿esto es ofrecimiento documental? Sí, correcto, es la pericia de parte. Como le he mencionado en mi intervención inicial, señor magistrado, no estamos entrando a discutir ni a debatir las conclusiones de la pericia ni el contenido de la pericia. Es un tema muy puntual referido a una frase que se ha mencionado al calificar nuestra pericia como que tiene conclusiones irregulares. Eso es la única observación que nosotros tenemos. Si la fiscalía estimara conveniente retirar esa frase, nosotros nos daríamos por satisfechos. Señor magistrado, pero es que nosotros no podemos retirar nada de la pericia. Las pericias son autónomas. Nosotros no intervenimos en las pericias con los peritos. ¿Y este término irregular es del perito? ¿O es que el Ministerio Público ha considerado que la pericia que ha postulado el abogado defensor que representa a CHISAC es irregular? No, eso está plasmado en la pericia, señor magistrado. Lo que señala ahí es lo que ellos han concluido. Entonces, antes... Doctor, si me permite, solamente para poder enriquecer un poco el debate. Cuando la señorita representante del Ministerio Público hace mención, esta frase no está incluida, evidentemente, en la pericia, ni nuestra, ni en la pericia oficial. Esto es una referencia que hace el Ministerio Público cuando plasma e introduce este elemento de convicción y al establecer su utilidad, cuando establece la utilidad, dice que permitirá conocer las irregulares conclusiones de los peritos contables de la empresa CHISAC. Entonces, es puntualmente esa frase. Yo reitero nuestra posición que no pretendemos entrar a discutir, por supuesto, en esta etapa, ni las conclusiones, ni el contenido de la pericia. Solamente nos referimos a esa frase. Así que, nuestra posición es que no se alteraría en ningún modo el contenido de la pericia con que la fiscalía pueda retirar esa frase. ¿Algo tenemos que indicar el Ministerio Público? Señor magistrado, como lo indico, yo lo he recalcado nuevamente, lo voy a recalcar nuevamente. Bueno, eso es lo que señala la pericia. Entonces, nosotros nos basamos en lo que señala. Nosotros no estamos inventando nada, señor magistrado. Ya, estoy. Y del punto 10. Del punto 10 dice que para justificar el monto de caución, ¿eso es pertinente tratarlo ahora, letrado? Sí. Nuevamente, señor magistrado, no estamos entrando a discutir puntualmente el monto de la caución. Únicamente hay unos errores, porque se hace referencia a una pluralidad de hechos delictuosos. En este caso, como le comentaba, la empresa Chirinos y Salinas únicamente está en un hecho y nuestro representante también. Es solamente el hecho 10. Por eso yo estimo que esto debe haber sido un error de tipeo al ver la voluminosidad del caso que maneja el Ministerio Público. Y en segunda instancia se hace referencia a que existirían otras investigaciones. Probablemente existirán otras investigaciones con alguno de los coacusados, pero respecto al señor Chirinos, que es el representante de nuestra empresa, no existe ninguna otra investigación. Por lo tanto, la referencia que se hace a una investigación que estaría referida a un delito de falsedad ideológica, entre otros, como se menciona en la página 3405, es inexacta. Está bien. ¿Y el Ministerio Público lo tiene que indicar ahí? Sí, señor magistrado. Bueno, como ya lo habíamos indicado también, este es un tema que se va a tener que debatir en la etapa correspondiente. Ahorita no vemos nada del tema de la caución. Si hay que aumentar o disminuir el tema de la caución, se verá en su momento, señor magistrado. Entonces, en todo caso, señor magistrado, yo pediría que quede clara la posición. Si la representante del Ministerio Público considera que no hay ninguna observación por absolver, que quede así, porque esto tendrá que verse en una segunda oportunidad, pero probablemente tendremos que reiterar esta observación. Nuevamente, la defensa no pretende discutir el monto de la caución. Entonces, dar una respuesta genérica como ese, es decir, no es la etapa correspondiente, correspondiente, evidentemente, no está dando una respuesta correcta a nuestra observación. Nuestra observación no está referida al monto. Hay un tema muy puntual, el que ya le voy reiterando en dos oportunidades, que no existe otra investigación, eso es un error clarísimo, y no existe ningún delito de falsa ideología en el que esté la empresa. Entonces, eso es otro error. Ya. No. Gracias. 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 Abozado los debates, respecto a los cuestionamientos que ha formulado el doctor Julio Midolo, que asume la representación de CHISAC, son 10 puntos. Respecto al punto 1, exigé que se efectúe la corrección debido a que en la página 371 del requerimiento acusatorio del 24 de agosto del 2022, se ha consignado de que la empresa CHISAC gira un cheque a favor de Oyilvy por la suma de 104.165 dólares, cuando lo que, siendo lo correcto que el monto del cheque que gira CHISAC es de 100.000 dólares. Asimismo, del segundo punto, o la segunda observación, es de la página 533, cuando se indica que el 20 de agosto de 2013 la empresa CHISAC gira un cheque a favor de Oyilvy por la suma de 104.165 dólares, cuando el monto del cheque que gira CHISAC es de 100.000 dólares. El tercer punto observado es cuando en la página 539 del requerimiento acusatorio, el Ministerio Público indica que lo siguiente, lo que sirvió para cancelar a la empresa Momentum Oyilvy Mader, que se dio apariencia por los servicios de diseño y desarrollo de campaña y pagar medios de comunicación pre-secrita, diario La Primera y pre-sas televisivas en Canal 4. El cuestionamiento formulado es que respecto a los pavos a los medios de comunicación, debe corregirse, indica, los pavos a los medios de comunicación, ya que dicha parte estuvo encargada a la empresa CHISAC, quien realiza directamente ello, no es Oyilvy, quien realiza pavos al diario La Primera y o Canal 4. El monto de 100.000 dólares transferidos a Oyilvy conforme al coste de la factura electrónica, 18.112 correspondía exclusivamente al diseño de elaboración de piezas publicitarias y ejecución de la campaña publicitaria de su proyecto Vía Empresa Sur. En la cuarta observación, que corresponde a la página 540-541, está en relación a la pregunta que se le formula al representante legal de CHISAC sobre el hecho de si habría sido su persona quien habría efectuado las coordinaciones de la campaña publicitaria de la obra Vía Empresa del Sur, quien manifestó y resaltó que sólo había efectuado unos ajustes a un video. El representante ante esto de esta empresa, Freddy Chirinos Castro, nunca ha declarado la frase en referencia, es lo que tiene que evaluar el ministro público. Respecto a la observación 5, se indica que en la página 541 del requerimiento acusatorio de último párrafo, se indica que el jefe de la organización criminal es Oscar Vidaurreta y Saga para que se comunique con Freddy Chirinos Castro y el director de CHISAC y por intermedio de la necesidad de empresas efectuó el pago ilícito. No obstante, conforme al mismo desarrollo que efectuó la Fiscalía en su requerimiento, se tiene que, como jefe de la organización, el señor José Miguel Castro Gutiérrez. Y además porque su persona no es la que ordena a Oscar Vidaurreta y Saga que se comunique con su representante, sino más bien el señor Graña, Miro Quesada, situación que tiene que ser observada. Seis, sexta observación, página 2240. Aquí se atribuye a Freddy Jesús Chirinos Castro que sea autor del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, como es ocultamiento y tenencia. Es artículo 1 y 2 del decreto legislativo 1106, respecto a tres hechos, 6, 8 y 10. No obstante, en el caso de Freddy Jesús Chirinos Castro, le está imputado solo el hecho 10, lo que tendría trascendente también con la imputación de esta persona jurídica. Se habla en la página 2241 que existen varios hechos ejecutados con la misma resolución criminal y por eso se considera como un delito continuado. No obstante, la única imputación que se tiene en la sola conducta de transferencia de 100 mil dólares americanos a la empresa O'Gilby por el pago de servicios y publicidad del proyecto Villa del Sur versus el corregir, en efecto. Del punto, hasta este momento, el Ministerio Público ha considerado que se adhiere a los cuestionamientos de la defensa y va a efectuar un estudio del caso para que pueda emitir pronunciamientos respecto a estos ámbitos, a este número de observaciones. Ahora, del ítem 9 y del observación 9 y observación 10, en el caso del primero, lo que pide el abogado defensor es que no se utilice ese calificativo de irregularidad en cuanto a la pericia de parte que ha ofrecido. Y en el caso del último, el ítem 10, al parecer hay un error de tipeo porque se habla de una pluralidad de actos delictuosos y también cuando se hace mención a otros investigados. En este caso, doctor Julio Midolo, considero que va a haber un momento, o sea, no está limitando sus derechos, va a haber un momento en el que se va a contrastar si efectivamente el Ministerio Público, al momento del que se, para el tercer control, que es un debate probatorio, perdón, es control de medios ofrecidos, ha utilizado esa frase arrogándose esa facultad, o en todo caso arrogándose esa capacidad que lo puede hacer por sí misma, o en su caso lo ha tomado de la pericia oficial. Al igual como el tema cuando se discute la situación de la caución. ¿Y por qué le menciono esto? Porque al Ministerio Público se le ha solicitado, a pesar de que, creo que me ha pedido una reunión, incluso a través de la Presidencia, para ver una situación específica para estos casos y del quinto juzgado, los juzgados anticorrupción, que nos hemos adherido acá a los demás juzgados que eran de crimen organizado, sobre esta situación de otorgarnos o no los elementos en físico. ¿Y por qué? Porque como hay un control formal y hay un control material, también hay un control probatorio. ¿Y qué significa eso? Que esto lo debo tener en físico. Justamente la pericia. Y como voy a, y necesito esa información, como se le ha requerido al Ministerio Público, no sé si habrá cumplido, no he pedido información sobre particular, pero me va a permitir efectuar un control de momento, bajo los alcances que usted me dice, que esto nace, bien por tipeo que lo hace el Ministerio Público, o nace de la misma pericia. Pero por el momento, si es que me encargo de revisar esa pericia, me parece que es un poco, voy a perder el tiempo cuando puedo centrarme en aspectos cruciales que corresponden a esta situación. Le pido su comprensión. Va a haber un momento. Vamos a tratar esos apuntos, al igual como en el tema de la, del punto 10, que es el monto de la caución. No es la primera ocasión que usted acude o se presenta ante una petición o en contra de su cliente, usted lo hace, sobre lo que realiza el Ministerio Público, algo como las procuradurías. Que es en ese momento donde se va a determinar, y usted me sabrá indicar, de que se ha construido posiblemente sobre premisas falsas o erróneas para que la conclusión en cuanto a lo que se peticione pueda ser estimado. Si lo es, con un monto razonable. Y si no lo es, de repente negando. Pero es un momento, mejor, conmigo, que me reservo para poder atenderlo de manera más, más adentrada a la cuestión de fondo. Así es que, esos dos aspectos no van a ser atrevidos del cuestionamiento del abogado defensor, porque hay una oportunidad para que esto pueda ser materia de discusión. Bueno, entonces, hasta ahí hemos concluido. Quisiera pedir unos cinco minutos, tengo un inconveniente en mi sistema, y vamos a continuar con el siguiente. Con la siguiente persona jurídica, con esta persona no hechiza. Tengo alas, tengo ruta de lima, pero también quisiera consultar algunos aspectos ahí. Cinco minutos, pide todo, paso a los suspensos. Muy bien, José. Está bien, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. Sí. Bueno, quien continúa de acuerdo a este pedido, a las observaciones en el plazo de ley es Límez Presasal. ¿Está Límez Presasal? Sí, señor juez. Buenos días. Buenos días, no lo escuché bien, le quiero disculpas. La defensa de la defensa de la AMSA hoy Línez Presa, hoy Límez, procura su despacho a efecto de plantear las dos observaciones formales respecto del arquitecto de la administración. Y debemos señalar en primer lugar que planteamos estas observaciones no obstante ser tercero o siguiente responsable debido a que, como podrá usted notar en la carpeta, ninguno de los acusados se encuentra vinculado a Límez Presa. En tal sentido, en teoría, mi patrocinada ha sido incorporada como tercero sirvente responsable, supuestamente en base a la interacción que habría tenido con los demás acusados. por ello que consideramos necesarios plantear estas dos observaciones las que paso a detallar a su despacho. La primera está referida, señor fiscal, a que en la acusación fiscal se sostiene la misma en la teoría de mediata por dominio de la monitor de aparatos organizados de poder. Aparece de lo actuado, la fiscalía atribuye a la procesada Susana Villarán la condición de autora de la comisión del delito en virtud de esta teoría de autoría inmediata por dominio de la voluntad de aparatos del poder. Sin embargo, no señala ni sostiene si es que los demás procesados a quienes también les atribuye la condición de autores la imputación se sostiene por esta misma teoría. Asuntos pertenecer tener en cuenta que esta observación la formulamos estando dispuesto en el artículo 349 inciso primero del código procesal penal que establece que la acusación deberá precisar la participación que se atribuye a los procesados. En el presente caso, conforme podrá usted apreciar en la página 2.122, la fiscalía sostiene que la teoría de autoría inmediata de dominio de la voluntad de poder tiene cuatro elementos y detalla los cuatro. Voy a referirme solo a tres de ellos que son en los que sustentamos la observación. Señala textualmente, primero, estos elementos serían, primero, la fungibilidad del ejecutor material, segundo, la organización jerárquica piramidal en la que los mandos superiores tienen el control del aparato organizado de poder, tercero, actuación del aparato organizado de poder al máster de la legalidad. Sin embargo, como podrá usted apreciar en la acusación, no señala cómo estos tres elementos concurren en el caso concreto de los demás acusados. Esto porque es importante, claramente, Dimex está comprendido, la patrocinada está comprendida como tercero simplemente responsable, sin que ninguno de los acusados esté vinculada a ella, sino debido a supuestamente la interacción que tuvo con los demás acusados. Siendo esto así, lo que estimamos que resulta pertinente es que la fiscalía determine claramente si la acusación que plantea respecto de los demás procesados a quienes atribuye la condición de autores resulta también como consecuencia o se aplica esta teoría. Es pertinente tener en cuenta que esto resulta indispensable para el ejercicio de la defensa de mi patrocinada ya que nuevamente una vez fijada y aclarada la acusación nosotros podremos ejercer debida y adecuadamente la defensa de mi cliente quien se encuentra incorporada en esta situación un tanto sui generis es cierto tiene antecedentes en sentencia de la Corte Suprema de la Justicia de la República pero requiere cierto también que la Fiscalía al formular los hechos en materia de acusación precise claramente no solo las conductas sino también como en el presente caso si esta teoría resulta de aplicación solo a la señora Susana Avivarán o también a los demás acusados y en segundo lugar ante lo que ya ha señalado su despacho consideramos pertinente hacer presente la observación respecto a los medios probatorios porque nosotros respetando el criterio de facto creemos que este es el momento de formular observaciones ya que en la etapa probatoria lo que se determinará es la concurrencia de los elementos de lealidad utilidad y pertinencia nosotros formulamos también observación respecto a los medios probatorios presentados por la fiscalía ¿por qué? porque si bien la señora fiscal en la requisitoria ha cumplido con especificar cuáles son los medios probatorios en los que sustenta la acusación para según el día en el juicio oral acreditar cada uno de los 12 hechos que forman parte de la misma sin embargo no ha detallado estos medios probatorios como no es cierto se vinculan a cada uno de estos hechos han formulado los medios probatorios en general pero no señala utilidad pertinencia y conducencia de cada uno de estos medios probatorios respecto de cada uno valga la redundancia de los 12 hechos que suman de la imputación esto también consideramos que debe ser subsanado puesto que a efectos de poder ejercer debidamente la defensa de mi patrocinada necesitamos tener en claro los sustentos en los que la fiscalía formula la acusación respecto de los hechos de los demás acusados para nosotros poder determinar en la supuesta interacción si es que ha existido esa supuesta interacción y si esta se encuentra debidamente acreditado estos son los dos hechos en los que sustentamos estos son los hechos mejor dicho en los que sustentamos estas dos observaciones formales que hemos planteado ante su despacho interpúblico magistrado muchas gracias bueno según el escrito presentado por la defensa de rutas perdón de Lima expresa el escrito 55 934 2022 ha presentado dos observaciones dos observaciones formales en la acusación la primera 2.1 que señala la acusación fiscal no especifica cuáles son los medios probatorios que servirán para acreditar cada uno de los hechos imputados situación que vulnera el principio de imputación suficiente o imputación clara y precisa ya que esos mismos elementos probatorios servirán para discutir los hechos en base a los cuales se debatirá la supuesta responsabilidad civil de mi defendida asimismo en la segunda observación es el 2.2 del mismo escrito ya antes señalado donde indica de manera presumida la acusación fiscal sostiene que resulta aplicable en el caso concreto la teoría de la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder y que este es en virtud de dicha teoría que algunos de los imputados tienen la condición de autores sin embargo no desarrolla los elementos propios de ésta ni explica cuáles son los hechos concretos que fundamentan su aplicación en el caso concreto señor magistrado como sabemos en este en este proceso de acusación del caso Susana Villarán línea presa SAC es tercero civilmente responsable y como podemos advertir las observaciones que hace la defensa técnica es referente a temas civil y el ministerio público absorbe las observaciones de temas penales señor magistrado por ende no nos correspondería a nosotros como ministerio público absorber las observaciones formales que está señalando la defensa técnica señor juez muchas gracias con debido respeto me parece que hay un error por parte de la señora fiscal el hecho que el tercero simplemente responsable sea responsable y solidario por la reparación civil no significa que su única participación en el proceso esté vinculada a la reparación civil porque a ver por concepto la reparación civil como consecuencia accesoria del delito está vinculada precisamente a los hechos ¿no es cierto? o sea hay que acreditar primero la comisión de los hechos ¿cierto? y también en segundo lugar hay que acreditar la vinculación que tiene el IMEX respecto a esos hechos a través de los acusados que no están vinculados con la empresa o sea sostener que el tercero siguiente responsable no tiene que preocuparse respecto de la imputación carece de sustento ¿por qué? porque el tercero siguiente responsable por ejemplo puede plantear medios de defensa sí puede plantear medios de sobreseguimiento sí ¿por qué? porque lo que se pretende en todo caso es determinar ¿no es cierto? si los hechos que son materia de acusación resultan vinculantes y conllevan la responsabilidad accesoria para la reparación civil la reparación civil está vinculada ¿a qué? a los hechos directivos materia de proceso no es un elemento que surja de la nada o sea no es que vamos a discutir la reparación civil sin preocuparnos si se ha acreditado o no la comisión del delito si se ha acreditado o no la responsabilidad de los imputados nuevamente ¿por qué? porque en un proceso no diría normal pero en la mayoría de los procesos ¿no es cierto? la conducta del tercero siguiente responsable está vinculada a la conducta ilícita observada por el acusado al que se encuentra vinculada jurídicamente en el presente caso Lima Expressa no se encuentra vinculada jurídicamente a ninguno de los acusados Lima Expressa nuevamente y es por eso que dije al inicio de mi exposición Lima Expressa está comprendida acá teóricamente por la interacción que habría sostenido con los demás acusados con quienes no tienen ninguna vinculación un tercero civilmente responsable ¿no es cierto? es responsable civilmente valga la redundancia por la conducta ilícita observada por aquel acusado con quien tiene una relación aquí se rompe esa teoría ese nexo de causalidad en mérito claro a la sentencia casatoria dictada por la Corte Suprema y se establece que en efecto Lima Expressa puede responder como tercero siguiente responsable sin que exista vinculación con ninguno de los acusados en mérito a su interacción con quien con los demás acusados es por eso que es necesario determinar ¿no es cierto? la conducta ilícita de esos acusados a efectos de determinar si esta afecta al IMEX respecto de la atribución del tercero civilmente responsable en tal sentido consideramos que señalado por la fiscalía carece de sustento y no se condice pues con lo establecido en el propio código procesal que establece que el tercero simplemente responsable si está facultado para plantear medios de defensa no solo respecto a la reparación civil sino también respecto de los hechos que supuestamente generan esa responsabilidad civil permite el público señor magistrado estaba escuchando la realización de la defensa y hemos bueno he recorrido al artículo 113 del código procesal civil perdón del código procesal penal y ahí señala los derechos y garantías del tercero civil el tercero civil en lo concerniente a la defensa de sus intereses patrimoniales goza de todos los derechos y garantías que este código concede al imputado señor magistrado entonces en razón de ello nosotros como ministerio público como ya lo hemos señalado anteriormente los hechos están dentro de la imputación pero acá Lima expresa SAC es tercero civilmente responsable señor magistrado entonces corresponde al tema de lo que está señalando la defensa técnica correspondería a la procuraduría ver el tema de las observaciones formales que está presentando la defensa técnica señor magistrado no sé si me permite brevemente la señora lo escucho sí ha hecho referencia al artículo 103 y lo ha leído claro pues no es cierto el tercero civilmente responsable de goza de los mismos derechos del imputado entre ellos pues está deducir medio de defensa y cuestionar los hechos en materia de imputación también el tercero puede cuestionar el hecho en materia de imputación formulando incluso observaciones sustanciales por supuesto entonces según la señora fiscal el tercero solo puede referir o dirigir su derecho de defensa en la reparación civil pero es imposible pues porque esta es una consecuencia accesoria del hecho delictivo y nuevamente el 113 reconoce claramente que el tercero tiene los mismos derechos del imputado además señor muchas gracias ya que se ha hecho ilusión al tercero civil solo estaría en la capacidad de poder consternar los aspectos propios de la reparación civil y ahí se ha efectuado una argumentación por parte del abogado que sin percuso que todavía creo que tienen un plazo de abogado a todas las partes ¿está la procuraduría? sí sí señor magistrado sí nos encontramos en la presente audiencia algo tiene que indicar respecto a lo que ha señalado el ministerio público como respuesta a la abogada defensor también lo voy a escuchar detrado sí permítame sí en todo caso señor magistrado para hacer algunas precisiones y en todo caso poder pronunciarnos si bien es cierto el tercero civil tiene todas las facultades que le otorga el código procesal penal respecto de ejercer su derecho de defensa también debemos precisar que conforme ha sido incluido la empresa Lima Express actualmente Ex-Lansac en este proceso en su calidad de tercero civil la resolución que los incorpora es en un tema con una vinculación de responsabilidad civil directa no necesariamente la responsabilidad vicaria por eso hay que tener atención a esa vinculación para efectos de obviamente mencionar el tema de si se debe o no hacer alguna levantar estas observaciones por parte del ministerio público resparte de la pretensión civil en lo que se tenga que absorber en las observaciones que formulen las defensas técnicas conforme el plazo que usted ha concedido para admitirlos se hará en su oportunidad pero respecto de estas dos observaciones entendemos que la primera observación es respecto de individualizar los medios de prueba respecto de los hechos lo cual en todo caso es algo que han venido observando los sujetos procesales en una manera uniforme que en todo caso ahí no corresponde a la procuraduría poder hacer alguna levantar esa precisión salvo que respecto de nuestros medios probatorios que nos hemos adherido hagan alguna observación en el plazo que se les ha concedido respecto de esa primera observación respecto de la segunda observación que formula la defensa Lanzac respecto de la condición que tendrían de autor mediato o de autor debemos precisar en todo caso que esta procuraduría dentro de sus observaciones formales también ha hecho una precisión al respecto en todo caso respecto de que se precise o aclare por parte del ministerio público porque eso si le corresponde al ministerio público en su rol de establecer el título de imputación porque en todo caso ya en el momento que nos toque sustentar ese punto nosotros precisaremos porque si solicitamos que se aclare respecto de algunos acusados donde se ha precisado en la parte inicial de requerimiento como autor y luego en la imputación específica se ha mencionado la autoría mediata básicamente para las aclaraciones o integraciones que correspondan y eso sí considera la procuraduría respetuosamente de la posición del ministerio público en todo caso que es un tema que solamente corresponde al ministerio público no podría la procuraduría invadir esa esfera de competencia a efectos de hacer un levantamiento de esa observación entonces es la posición que podríamos precisar con estos temas ¿no? señor juez está bien gracias pregunto a la señora fiscal respecto a la observación que ha formulado bien expreso no es congruente dentro del marco del título de imputación de que se establece si se ha sustentado y nos encontramos ante una autoría inmediata por dominio de la voluntad de aparatos organizados de poder vinculado o tratado para la procesada María del Carmen de la fuente que también esta situación sea aclarada con relación a los demás procesados ¿buena cuestión de congruencia entre la petición que usted formula en su acusación? señor magistrado gracias lo tendremos que evaluar lo vamos a tener que evaluar como despacho fiscal las observaciones que ha señalado la defensa ¿no? ahora hay una sobre ese punto específico perdón ahora el otro aspecto que que sí que se ha cuestionado en el escrito y tengo el escrito a la mano está con relación a indicar la pertenencia utilidad y conducencia pero creo que eso es algo que ya no se discute el día de hoy porque es clarísimo el código procesal lo que no puedo hacer en este momento es adentrarme o profundamente tratar esta situación pero ante esta situación al ministerio público ahora pregunto al abogado también quiero entender que esta situación ¿eso se refiere que para todos los procesados? bueno lo que nosotros queremos básicamente lo que estamos pidiendo es que la fiscalía y entiendo señor juez lo que usted ha señalado respecto que esto su despacho estima que esto podrá verse en otro momento pero nosotros estimamos que la fiscalía ha presentado medios de prueba tendientes a corroborar los 12 hechos en materia de imputación pero lo que nosotros cuestionamos es que no se establece cada medio probatorio como resulta útil y pertinente para acreditar cada hecho ¿cierto? y esto servirá también con relato para poder ejercer nuestro derecho de defensa porque nuevamente acá lo que tenemos es que determinar la supuesta interrelación de mi patrocinada con todos los procesados porque como ha señalado la señora procuradora en realidad es una responsabilidad civil directa sí pues pero la responsabilidad del tercero asimente responsable ¿no cierto? es solidaria con ¿cierto? aquel con quien se encuentra vinculado aquí la solidaridad obra respecto de todos los acusados respecto de quienes dime expresa no tiene ninguna vinculación legal por eso que nosotros consideramos que a efectos de poder determinar debida y adecuadamente el sustento de la acusación los medios probatorios no basta solo con señalar que estos medios probatorios servirán para acreditar los hechos sino hay que determinar cada medio probatorio como resulta útil pertinente y conducente para cada uno de los doce hechos que son materia de imputación porque si bien es cierto hay hechos que se encuentran concatenados hay otros que son totalmente distintos y la atribución además a los acusados no será en el mismo espacio tiempo quiero entender esto la pertenencia es por lo general en su tratamiento académico es cuál es el hecho objeto del proceso y por supuesto el ministerio público tiene que formular cuál es la pertenencia respecto a cada hecho como usted lo ha indicado de los dos hechos que se trata para acreditar determinados aspectos pero ¿dónde encaja ahí la preocupación de su empresa? de la empresa que recuera claro porque finalmente como nuevamente hemos señalado la Procuraduría se ofrece pruebas para acreditar los dos hechos en materia de proceso pero no establece cada una de esas pruebas no señala claramente a cuál de los dos hechos cada una de estas pruebas será útil pertinente y conducente a efecto de su acreditación y posterior vinculación con los demás procesados nosotros estamos preocupados respecto de los hechos se han fijado los dos hechos en materia de proceso y las pruebas en realidad lo que se señala es la propia acusación es que van a servir para aprobar los dos hechos pero no sabemos la ciencia cierta la utilidad pertinencia y utilidad respecto de cada uno de esos doce hechos o sea no basta solo con señalar los medios probatorios sino también habría que identificar los hechos respecto de los cuales esos medios probatorios van a ser útiles y pertinentes a efectos de la determinación en el juicio oral de la comisión de los mismos y subsiguiente responsabilidad penal de cada uno y por eso que nosotros lo que planteamos es como observación para preguntar eso acaso los medios probatorios que ha ofrecido el ministerio público por cada imputado no está en atención a cada uno de los hechos no necesariamente porque no todos los imputados no a todos los imputados se les atribuye la misma comisión de los hechos hay diversos hechos a los que se atribuye a los diversos procesados algo de toda manera procuraduría sí sí señor magistrado solamente para precisar en todo caso que procuraduría conforme a las absoluciones que ha tenido la oportunidad de presentar sí ha presentado sus medios de prueba para que puedan ser debatidos en el estadio correspondiente donde se sustenta la pertinencia y utilidad respecto de la responsabilidad civil de cada una de los demás sujetos procesales contra los que planteamos nuestra pretensión lo hago la mención porque la defensa de la empresa lanza ahora el Imexpress hace la mención de la pertinencia y utilidad respecto de cada hecho creemos respetuosamente señor magistrado y lo ponemos a su consideración que pretender solicitar ese nivel de precisión o detalle al ministerio público en todo caso sí podría afectar el principio de comunidad y la prueba respecto de los medios probatorios que en su oportunidad sean admitidos lo dejamos en todo caso a consideración nosotros sí creemos que se garantiza el derecho de defensa de los sujetos procesales en tanto que la procuraduría en sus absoluciones sí ha planteado los elementos los medios de prueba que se está ofreciendo para poder sustentar nuestra teoría respecto de la responsabilidad civil de los terceros civilmente en este caso por eso creemos que respecto de esa observación no hay un sustento o un argumento específico salvo mejor parecer de su judicatura pero sí consideramos que se podría afectar ese principio de comunidad de la prueba una vez que se hayan admitido los mismos si esa fuera la finalidad podría haberse afectado a esos principios gracias señor magistrado a ver algo tiene que indicar el ministerio público sí señor magistrado respecto a lo que está indicando la defensa técnica el ministerio público en su oportunidad ha presentado los medios de prueba correspondientes por cada acusado y está de manera detallada entonces ahora la procuraduría también hace mención y también nos unimos a ese criterio que si bien es cierto la norma no señala y las exigencias que está solicitando la defensa técnica digamos que tiene un tiene un mayor detalle ¿no? entonces eso ya la norma no lo está no lo señala y nosotros hemos presentado tal cual la norma lo indica señor magistrado señor juez muy breve respecto a la señora por la señora procuradora el principio de comunidad de prueba está referido a la posibilidad que tienen todas las partes ¿no es cierto? de utilizar los medios probatorios de acuerdo a su interés y acuerdo a su estrategia de defensa no podríamos señalar que porque se precisa ¿qué medio probatorio sirve para acreditar un determinado hecho y para determinar también o acreditar la responsabilidad de los acusados en eso se afecta a comunidad de la prueba tiene nada que ver eso respecto de lo que es el espíritu de comunidad de prueba las pruebas ofrecidas por la procuraduría podrían ser ofrecidas por nosotros en ejercicio de nuestro derecho de defensa sí y viceversa e igual respecto al tema de la fiscalía la procuraduría como ha señalado adecuadamente parece bien ha fijado o ha ofrecido los medios probatorios fijando ¿cierto? la responsabilidad que corresponde a cada una de las partes obligadas respecto a los hechos que se desimputan y como estos hechos han generado el perjuicio igual consideramos que la fiscalía tendría que señalar como estos medios probatorios van a servir para o cual de estos medios probatorios van a servir para acreditar los 12 hechos que son materia de la acusación voy a revisar un momento el acuerdo plenario y los alcances y voy a resolver pido unos 5 minutos de comprensión para poder dar una lectura de estas documentales 5 minutos de acuerdo señor juez gracias vamos a continuar vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia ¿está que se graba el especialista de audio? gracias el abogado defensor Luis Vargas ¿está presente? sí señor juez aquí estoy muy bien muy bien a ver el escrito con número de ingreso 55.934 2022 que ha sido presentado por la expresa SA y cuya argumentación he escuchado por parte de su abogado defensor se entre el cuestionamiento en dos aspectos el primero según el orden que lo ha desarrollado está referido a que se pueda precisar con independencia de la procesada María del Carmen Villarán de la Puente a quien el Ministerio Público ha construido de acuerdo a su imputación el sustento de la autoría inmediata por dominio de la voluntad de aparatos organizados de poder y que es en virtud indica de esa teoría que algunos de los imputados tienen la condición de autores existe una disquisición o una precisión que debe ser efectuada el Ministerio Público si bien nos ha brindado una respuesta sobre particular luego ha manifestado que va a efectuar también un estudio de los actuados para que de ese modo por escrito pueda en todo caso sustentar de mejor modo o una justificación considero necesaria o suficiente sobre esta situación entonces el juzgado asume como que se adhiere a esta observación a efecto de que pueda brindar una respuesta porque la respuesta debió efectuarse en este momento entonces es el primer punto observado ahora con lo segundo donde hay con la intervención de la procuraduría que ha sido necesario se ha mencionado de que hay una responsabilidad civil directa de esta empresa el planteamiento del abogado defensor y esto lo manifiesto por los argumentos que he escuchado es que no solo tiene que hablarse o en todo caso exigirse al ministerio público sin perjuicio y no desconozco de las facultades que le corresponde a la empresa de su calidad de tercero civil y a ejercitar y a utilizar todos los mecanismos propios que le reconoce o le faculta el código procesal penal eso faculta de que se sustente o se ofrezca a los medios probatorios en cuanto a la pertenencia utilidad y conducencia no solamente por los procesados a quienes se les imputa o están sustentados por hechos sino de los hechos la verdad doctor Luis Vargas no puedo dar una respuesta en este momento he dado lectura hasta el momento al acuerdo plenario 6.2009 que emite la Corte Suprema y sin perjuicio a lo que es esta casación 2114-2019 a Iacucho que sí ha emitido ambas por la Corte Suprema respecto al planteamiento que usted formula pero evaluado esto desde un ámbito donde se reconoce los mismos derechos que el imputado significaría también brindar una respuesta en esos cánones y considero que es un canon de reconocimiento constitucional no hay una respuesta a través de jurisprudencia o del acuerdo plenario como un conversatorio de jueces supremos sobre el particular en este momento brindar una respuesta sería una actuación cuestionable a mi parecer si que no hago un estudio más profundo sobre esta situación que específicamente usted ha planteado para actuar mesuradamente entonces yo también considero que como no hay una respuesta ni jurisprudencial ni por tratamiento de jueces y la norma la ley tiene que ser interpretable de acuerdo a estos lineamientos constitucional y también procesal penal no puede ser tan sencilla una respuesta tendría que evaluar una respuesta también en esos mismos cánones pero si genera una situación de necesidad de que tenga que acudir también posiblemente a otras bibliografías o si no un tratamiento hasta la fecha que sea un tipo de trato o respuesta que sea brindado sobre el particular para mantenerme en esos márgenes también de constitucionalidad así que no le puedo responder tengo que hacer un mayor estudio profundo lo que sí puedo comprometerme es que en la próxima sesión ya con mayores instrumentos pueda brindar una respuesta a su pedido así que ese aspecto queda pendiente muy bien de acuerdo señor juez muchas gracias gracias si el meñor público gracias señor magistrado señor magistrado para que lo tenga en cuenta por favor en el expediente 46 2017 77 emitido por la primera sala penal de apelaciones nacional permanente especializada en el hijo de corrupción de funcionarios emitió la resolución número 3 de fecha 22 de agosto del 2019 y en considerando décimo segundo un momentito por favor puntualmente que dice si un momentito estoy buscando en el décimo segundo señala finalmente consideramos relevante lo señalado por la jueza en primera instancia en el sentido de que el impugnante no se ha visto afectado en su legítimo derecho de defensa precisando en el fundamento 16 lo siguiente podemos concluir que el tercero civilmente responsable no se encuentra legitimado para peticionar tutela de derechos por imprecisión de cargos del imputado aun cuando sea por el que se le incorporó dado que ello no corresponde a ámbitos de defensa de intereses patrimoniales y su incorporación no se ha encontrado en relación con el hecho atribuido sino con la vinculación existente entre la empresa y el responsable del hecho tanto más si admitir dicha prerrogativa está bien lo voy a estudiar pero habla de una tutela de derechos y ahí yo tengo que valorar yo tengo que lo que pasa que en el derecho es así en el derecho no todo está señalado en ley y no todo se concluye por los mismos acuerdos penales y un ejemplo para mí de esto en particular incluso con el doctor Midolo que está presente era por ejemplo el tema de las tutelas que antes no se abrían las tutelas de derechos por todos los supuestos y después en el caso Kuchinsky Goddard y otros que me ido pronunciando bajo una tesis de convencionalidad se abrió y la Corte Suprema lo ha aceptado hasta el día de hoy entonces considero que como son constructos que ha utilizado que están aquí en discusión en una discusión y no solamente son reglas procesales en los principios lo que se aborda la respuesta no puede ser un contenido sencillo y además la jurisprudencia que usted me dé la lectura tiene que ir en contexto con lo que se está discutiendo voy a evaluarlo tengo un compromiso estudiar y evaluarlo pero tiene que ser en atención y si esto es algo novedoso también tendré que emitir pronunciamiento como es de tener oportunidad de hacerlo les agradezco les agradezco por la información voy a continuar en todo caso con el siguiente persona jurídica que viene a ser rutas de línea muchas gracias muchas gracias señor magistrado estoy conectando mi cámara pero no sé si se logra visualizar ¿a qué se refiere visualizar? ¿está presentando diapositivas? perfecto voy a presentar diapositivas pero voy a conectarme a través de otro dispositivo por favor está bien muchas gracias gracias señor magistrado una consulta preliminar antes de iniciar mi exposición quisiera consultarles si en esta oportunidad también se nos va a permitir realizar las observaciones formales al requerimiento de la pretensión civil deducida por la procuraduría o vamos a tener otra etapa en la cual vamos a discutir esos aspectos no a ver en el orden que se ha establecido lo que se va a discutir es con relación a los cuestionamientos a la pretensión penal dentro de la construcción de requerimiento acusatorio del ministerio público tengo entendido porque he sacado la resolución y por el trámite porque el trámite no me encargo de que ante la petición que usted ha efectuado como rutas de Lima con la otra empresa Muncher Muncher creo que no Momentum y J. Walter Thompson gracias 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 Momentum si donde se consideró por parte del juzgado de que puede existir un trato igualitario porque así impone el código penal preliminarmente su título preliminar es que se les ha otorgado un plazo un plazo en el que ustedes van a hacer llegar todo su cuestionamiento o sea ni siquiera admitir nada hay un plazo que se les ha abierto o se les ha habilitado cuestionará que verificará que esté dentro del plazo de ley y luego será materia de debate solo en el distrito de la pretensión civil así que yo le voy a pedir doctora que lo posible nos centremos ahora en lo que es la pretensión penal va a haber su momento todo tiene su momento pero el orden ahorita es lo primordial para porque como son casos grandes es lo que debo mantener excelente excelente muchas gracias señor magistrado lo decía precisamente porque en la absolución del requerimiento acusatorio también hemos hecho ilusión a algunos aspectos de la pretensión civil hasta la información que teníamos hasta ese momento entonces nosotros hemos formulado cuatro observaciones formales y dos se encuentran vinculados a la pretensión civil en ese caso ya atendiendo lo que usted señala solamente me remitiré a exponer dos de ellas y se esperará sus dos esos dos sumado a lo que usted presente entre el plazo de ley y posiblemente sea más pero en su momento perfecto perfecto señor magistrado muchas gracias a continuación voy a sustentar las observaciones formales que la defensa de rutas de lima ha deducido en el presente caso en su condición de tercero civilmente responsable y por ende asistiendo de todos los derechos y garantías reconocidos al imputado conforme a lo establecido en el artículo 113 numeral 1 del código procesal penal la primera observación que hacemos al requerimiento acusatorio es la falta en individualización de los elementos de convicción que sustentan la vinculación de rutas de lima con los hechos que se le atribuyen en contravención de lo establecido en el artículo 349 literal c del código procesal penal este artículo señor magistrado establece como uno de los presupuestos formales de la acusación que contenga la relación de elementos de convicción que fundamenta la decisión esto no solo supone consignar una relación la relación mencionada sino además se debe individualizar los elementos de convicción de acuerdo con cada hecho que se le atribuye a la parte procesal hago referencia a la parte procesal porque no es posible concluir que esta exigencia se predique única y exclusivamente respecto al imputado a la persona jurídica incluida como sujeto pasivo precisamente en atención al derecho de defensa y al principio de igualdad de armas es por eso que esta exigencia también sería también sería se predicaría respecto al tercero civilmente responsable porque de lo contrario se afectaría el derecho de defensa precisamente por el derecho a conocer de forma primitrallada los hechos que se le atribuyen y esta manifestación se hace extensiva en los medios probatorios que lo fundamentan la acusación contra bien este derecho en lo que concierne a rutas de lima porque no se han dualizado los medios probatorios que sustentan la vinculación de mi patrocinada con los hechos delictivos de la simple revisión de la acusación señor magistrado se advierte que solo se ha cumplido esta exigencia de forma parcial respecto a los imputados y las empresas incorporadas como sujetos pasivos colocando la relación esto es una lista detallada de los elementos de convicción que sustentan los hechos que se le atribuyen es parcial el cumplimiento de este requisito señor magistrado porque si nos remitimos a los anexos de la acusación se puede evidenciar que se han exado por ejemplo los cuadernos completos de las carpetas principales tanto de la carpeta 30 a 2017 y las carpetas acumuladas sin dualizar dentro de los mismos cuáles son los elementos de convicción que se proporcionan la gravedad de lo mencionado señor magistrado se evidencia de forma manifiesta cuando se tiene en consideración que los proyectos que los hechos son materia de controversia de 12 hechos los cuales guardan relación con tres grandes proyectos de concesión vías nuevas de Lima línea amarilla vías presa sur además de ello existen 21 imputados y 10 empresas incorporadas como sujeto pasivo la única alternativa que quedaría la defensa de rutas de Lima sería identificar en relación de los 21 imputados y de las 10 empresas incorporadas como sujeto pasivo alguna referencia a la misma a la misma conclusión se llega cuando se analiza esta violación a la luz del principio de igualdad de armas porque no se le está brindando las mismas oportunidades a todos los sujetos procesales anular la exigencia de individualizar los elementos de convicción respecto al tercero silencio responsable implicaría colocarlo en una situación de desventaja dentro del proceso frente a los demás sujetos procesales esto se hace más gravoso cuando se advierte que en esta carpeta no existe ninguna persona vinculada a rutas de Lima con la condición de acusado con lo cual la referencia a cuáles son los elementos de convicción respecto a nuestra empresa es de imposible determinación recordemos que los elementos la lista de elementos de convicción se ha colocado por imputado y no necesariamente los imputados están vinculados a los 12 hechos expuestos por la fiscalía por eso señor magistrado es necesario que su defensa controle este aspecto para que se realice una determinación clara y precisa de los elementos de convicción en los cuales se sustenta la hipótesis fiscal porque de lo contrario implicaría anularle la posibilidad de ejercer de forma eficaz su defensa y contravenir el principio de igualdad de armas esta es la primera observación señor magistrado continúo con las demás observaciones doctora puede ser precisa usted me pide que los elementos de convicción sean seleccionados por quien por cada procesado no para la respecto a rutas de lima no se han dualizado los elementos de convicción nosotros no se han dualizado los elementos de convicción sí señor magistrado entonces no se han dualizado de convicción para rutas de lima y por eso exige eso muy bien gracias claro ¿qué más? muchas gracias muchas gracias la segunda observación es la falta de precisión el grado de participación de rutas de lima en la comisión de delitos en contravención de lo establecido en el artículo 349 literal d del código procesal penal y esto tiene que ver con la imputación necesaria señor magistrado recordemos que rutas de lima ha sido constituida como tercero civilmente responsable en el presente caso en base a dos artículos del código civil 19.69 19.78 del código civil lo contradictorio de haber incluido como tercero civilmente responsable en virtud de ambos artículos estriba radica en lo siguiente en primer lugar hay inconsistencias en el hecho generador del daño si nosotros nos remitimos a los artículos del código civil podemos advertir lo siguiente el artículo esto es incitación y ayuda al daño se refiere a un actor secundario en la producción del daño no a su causante principal el ayudante o incitador tiene un rol meramente coadyuvante o auxiliar por lo que su intervención se limita a colaborar en la realización de derecho dañoso el cual es ejecutado por otra persona ahora teniendo en cuenta estas dos normas y teniendo en cuenta que nos revitimos al tercero civilmente responsable también existe una contravención porque si hablamos de terceros civilmente responsables hablamos de un responsable de un hecho ajeno es decir una persona que no participa en el hecho delictivo como si lo establece el 1969 el 1978 con naturalezas e implicancias diferentes la determinación del monte indemnizatorio en la presente causa está sujeta a los referidos criterios legales del código civil por lo cual cada título de intervención atribuido simultáneamente a rutas de Lima conlleva una forma y alcance de resarcimiento diferente y esto es importante de ser determinado por la fiscalía señor magistrado y no solo por la procuraduría porque en base a esto vamos a saber cuál es la atribución cuál es la vinculación de rutas de Lima con los hechos delictivos teniendo en claro como mencioné hace unos instantes que no hay ningún imputado vinculado a rutas de Lima en el presente caso no hay ningún funcionario ni funcionario de rutas de Lima incorporado en la investigación como imputado por lo tanto señor magistrado esto vulneraría el derecho de defensa porque no se sabe con certeza cuál es el fundamento jurídico de la pretensión civil cuál es la intervención de rutas de Lima cómo produjo rutas de Lima el daño resarcible ocasionado al Estado peruano de qué se debe defender o qué debe refutar concretamente de rutas de Lima de ser quien causó directamente el daño de ser el que lo visitó de ser el que simplemente ayudó a su realización o responde por un hecho ajeno tercera observación señor magistrado la acusación se sustenta en imputaciones sorpresivas que atentan contra el derecho de defensa de rutas de Lima aquí me voy a circunscribir a la actuación realizada por la fiscalía a lo largo del trámite de la investigación sobre todo respecto al último mes el mes de agosto el mes donde concluyó la investigación preparatoria el primero de agosto del dos mil veintidós la fiscalía notificó a la defensa de rutas de Lima con la disposición ciento siete mediante la cual a través de mil setenta folios se ampliaron los hechos contenidos en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria de modo que desde ese entonces se investigan ya no tres hechos sino doce hechos cuatro de los cuales en principio nosotros asumimos que se encuentran vinculados a rutas de Lima porque hasta la fecha no se nos ha señalado a cuáles hechos se encuentran vinculados nuestra empresa ahora bien se amplía esta disposición de formalización por una gran cantidad de hechos a menos de dos semanas que concluye el plazo de la investigación preparatoria esto meritaba brindar la oportunidad real a la defensa para que se pronuncie al respecto y poder aportar los elementos de descargo lo cual no sucedió ahora bien señor magistrado más grave aún es lo que voy a mencionar luego de esta disposición ciento siete se emitieron diversas disposiciones fiscales reprogramando diligencias corriendo traslados de resultados de informes periciales contables ampliatorios a cuatro días de la conclusión del plazo de la investigación preparatoria esto es el veintidós de agosto del dos mil veintidós incluso el veinte de agosto del dos mil veintidós sábado día no hábil y a dos días de que concluye el plazo de la investigación preparatoria nuevamente la fiscalía nos notifica con la disposición ciento diecinueve la cual contiene una nueva ampliación de la disposición de formalización anulando con ella cualquier posibilidad de ejercer el derecho de defensa por lo tanto señor magistrado la fiscalía contravenido en el derecho de defensa de rutas de lima en su manifestación el derecho de contar con el plazo razonable para preparar la defensa por las disposiciones finales que introducen nuevos hechos a la investigación han sido comunicadas en fechas próximas a la conclusión de plazo dificultando la posibilidad de que la defensa de rutas de lima pueda preparar su defensa de forma adecuada atendiendo la complejidad del caso y el volumen de las disposiciones eso es todo señor magistrado la última observación se suscribe a la pretensión civil doctora quiero preguntarle por lo último antes de darle paso al ministerio público me dice que ha habido nueva ha existido emisión de disposiciones que amplían por nuevos hechos imputados y eso le afecta el tema del plazo razonable para que usted se pueda defender pero también hay constructos que se han ido tratando sobre el particular o sea cuál es el supuesto aquí aplicable para poder atender o dónde se asienta sobre qué base normativa se asiente ese cuestionamiento y qué es lo que se pretende devolver para que haga actuaciones probatorias quiero entender para que exista consistencia en lo que usted me plantea esto más que una observación formal señor magistrado era dar cuenta de la actuación de la fiscalía entonces podría notarlo en el acta no obstante no considerarlo como una observación formal efectivamente señor magistrado porque no se refiere a un aspecto a subsanar por la fiscalía es más que nada la actuación que ha tenido la fiscalía el último mes del plazo de la investigación entonces así se sienta en el acta que se levanta con motivo de la exposición que se ha realizado ahora en el punto es el eso es el tres imputación sorpresiva es lo que indicaba tres segundo falta de precisión ya eso es lo que me llamó la atención usted me señala de el grado de participación de rutas de Lima luego me hace mención al monto indemnizatorio la vinculación con los hechos delictivos eso no son parte de los cuestionamientos en la competencia de la pretensión civil más que en la pretensión penal le pregunto doctora para poder tener un debate de pertinencia y así tener un pronunciamiento de fondo también pertinente en base a lo que usted solicita o eso debe verse en este momento porque es legitimado para todo tipo de peticiones y una vez que se construyó como actor civil es la procuraduría también señor magistrado pero también guarda vinculación con la atribución de responsabilidad que hace la fiscalía como vincula rutas de Lima con los hechos hay una contradicción no guardar correlación con la forma jurídica en la cual ha sido incorporado mi patrocinada como parte procesal está bien como vincula rutas de Lima con los hechos está bien a ver me interpúblico sobre ese punto sí señor magistrado bueno como se puede advertir de las observaciones que ha hecho la defensa técnica de rutas de Lima bueno la tercera lo ha dejado muy bien usted consta en su acta que digamos no es una observación propiamente dicha y la primera observación y la segunda observación en la cual usted da su mención este esto es un tema que la es un tema netamente civil señor magistrado por ende como en el caso anterior que ha sucedido con Lima expresa lo tendría que manejar la procuraduría pública podría escuchar la procuraduría que levantó la mano desde que estuvo poniendo la letrada sí señor magistrado agradecemos la oportunidad para hacer la precisión respectiva conforme había mencionado al inicio de su participación la defensa de rutas de Lima mencionó que eran dos observaciones respecto a la pretensión penal pero advertimos que esta segunda observación no tiene mayor incidencia con la pretensión penal sino con la pretensión civil y por qué lo precisamos porque hace la mención a los artículos de y a la forma en que tendría la vinculación que ha sido incluida rutas de Lima como tercero civil bajo el tema del 1981 o 1969 o el 1978 lo cual fue la motivación que tuvo la judicatura al momento de emitir la resolución para incorporar al tercero civilmente responsable rutas de Lima que eso en todo caso como ya hemos mencionado es una responsabilidad civil directa que definitivamente atañe a el cuestionamiento que se va a analizar la validez formal respecto de la pretensión civil en esta etapa de intermedia nosotros respetuosamente señor magistrado consideramos que esa observación es netamente respecto de un tema de pretensión civil que incluso ya eso ha sido materia de la incorporación de rutas de Lima a este presente proceso si en todo caso deba responder por responsabilidad vicaria o por responsabilidad civil directa será un análisis pasando la etapa intermedia que será materia de un pronunciamiento a nivel de juzgamiento respecto de si corresponde una u otro tipo de responsabilidad civil no consideramos que sea una observación que tenga la competencia para ser absuelta uno por el ministerio público y en todo caso si rutas conforme a su derecho la quiere volver a formular la tendrá que formular cuando se hagan las observaciones a la pretensión civil que incluso en esa etapa nosotros consideramos que eso ya ha sido zanjado por la resolución como lo incorpora a rutas de Lima al presente proceso en la calidad de responsabilidad civil directa cualquier debate respecto de eso será respecto del tema probatorio que se tenga que advertir en el estadio correspondiente solamente para poder hacer esa precisión señor magistrado esa situación le da lugar a reconsiderar su planteamiento para que sea debatido en materia civil o considera usted que lo mantiene mantiene esta exigencia para que lo observa la representante del ministerio público la mantengo señor magistrado sobre todo en el hecho de que no sabemos no se ha determinado respecto a los dos hechos que desarrolla desarrolla la fiscalía cuáles estarían vinculados a rutas de Lima en principio nosotros consideramos que son cuatro el hecho tres el hecho dos el hecho tres seis y siete pero no ha habido determinación respecto a eso y por eso es importante un pronunciamiento al respecto ministro público gracias señor magistrado con todo respeto señor magistrado ya incluso la procuraduría igual que el ministerio público tiene una posición y ellos mismos lo están señalando que ellos son los los llamados a absorber de manera civil esa observación sea planteada por la defensa técnica de Lima de rutas de Lima está bien en todo caso lo que tengo que manifestar a la abogada en mención es que de acuerdo a la argumentación que ha utilizado incluso en el punto 3.31 hace alusión a la procuraduría A2 y donde se sustenta bajo las pretensiones tanto de sí esa es la segunda observación de los artículos propios del 169 o 1978 acerca de la responsabilidad civil vicaria o civil directa considero que esto es sobre todo y sin dejar ni contestada su pretensión a ser atendida en un momento pertinente cuando se discuten las cuestiones de la pretensión civil debido a que se vincula al ámbito de este proceso justamente bajo la regulación procesal extra penal considero que no es propio para ser tratado en este momento que es propiamente los aspectos de la pretensión penal no encuentro otro elemento que me permite vincularlo y lo demás si quiere responder bajo la responsabilidad vicaria o la responsabilidad civil directa respecto a los hechos efectivamente son cuestiones probatorias son cuestiones que van a incidir en el fondo del asunto en esta ocasión doctor Estadete yo no considero razonable que se discuta no digo que no no le falte la razón lo que señalo es que no es el momento de la discusión hay un estadio donde si se va a poder discutir teniendo en cuenta la vinculatoriedad de su empresa a la que usted representa por los hechos imputados bajo los alcances de la responsabilidad vicaria y responsabilidades civiles que son netamente extra penales y se lo notifica como tal ahora del primer aspecto que indica los elementos de convicción al ministerio público algo tiene que responderle a la letrada ¿se ha magistrado? de los elementos de convicción que no se ha individualizado con relación a su 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 magistrado gracias bueno acá el tema de los elementos de la individualización y de individualización de los elementos de convicción también se ha tocado en el tema de rutas de lima ¿no? y este creo que también está acá la la doctora de la defensa técnica creo que está mal interpretando porque el está confundiendo las cosas porque la 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 persona jurídica es diferente con lo el tercero civilmente responsable nosotros como ministerio público al momento de presentar la acusación se ha individualizado los elementos de convicción los medios probatorios y todo respecto a todos los acusados entonces la norma no especifica señor magistrado respecto a la norma como lo ha señalado nosotros hemos presentado tal cual lo indica o sea y ya tanto la defensa técnica de lima expresa como rutas de lima quieren que digamos que se presente la información o los medios probatorios de diferente manera cosa que no está señalado en el en el código señor magistrado a lugar con la letrada en retorno no tendría por qué hacer una selección de los elementos de convicción respecto a su a la empresa que patrocina sí señor magistrado quisiera quisiera precisar un punto nosotros como rutas de lima no tenemos certeza respecto de cuáles son los hechos de la relación de 12 hechos respecto de los cuales se nos vincula ahora tampoco sabemos cuáles son los elementos de convicción que acreditarían la vinculación de rutas de lima con los hechos delictivos entonces imagínese cuál es la situación de indefensión en la que nos encontramos la doctora señala la señorita fiscal señala que la que el código no lo dice pero entonces se está reconociendo que en realidad no se ha hecho eso y eso es muy grave porque no sabemos de qué nos vamos a defender los elementos de convicción son la base neurálgica para poder realizar una estrategia de defensa y claro está señalado respecto a cada imputado eso no se discute pero cada imputado también está vinculado a hechos distintos no necesariamente a los 12 hechos y tampoco se puede sacar esa conclusión señalando que rutas de lima estaría vinculado a los 12 en principio nosotros estimamos que son cuatro pero tampoco tenemos certeza respecto a eso y el ámbito de la pretensión civil donde es materia de discusión tendría algún tipo de efecto aquí respecto a la posición que usted indica o resultaría independiente el tema del acompañamiento de los elementos de convicción respecto a su patrocinada letrada letrada le pregunto que los elementos de convicción a su parecer que debería acompañarse con relación a su patrocinada resultan independiente a la discusión que se torne en el ámbito propio de la la vinculación en el extremo de la pretensión civil sí señor magistrado porque se supone que la procuraduría trabaja sobre la base fáctica que elabora la fiscalía que es la función de la fiscalía entonces para poder determinar cuáles son los hechos cuál es la base fáctica tenemos que remitirnos a la acusación sobre esa base es la que trabaja la procuraduría la procuraduría tiene algo que indicar me parece importante aquí su participación de la exigencia del pedido que realiza su colega y lo ha entendido o sea ha sido fácil comprender me refiero por la manera como lo ha sustentado el elemento de convicción que establezca también la situación de relación con estos hechos independientemente de la discusión de la pretensión civil Sí, señor magistrado respecto de ese punto nosotros consideramos que los hechos han sido debidamente sustentados por el Ministerio Público en su acusación tal es así que respecto de eso nosotros hemos formulado pretensiones civiles de maneras específicas y en tanto que los escritos de absolución de nuestra pretensión civil también tienen acompañado los medios probatorios con lo cual tenemos nuestra teoría del caso donde se le está atribuyendo responsabilidad civil por determinadas pretensiones y determinados hechos pero no obstante igual nosotros lo dejamos a criterio del Ministerio Público para efectos de que se pueda pronunciar gracias voy a revisar cinco minutos propiamente es una observación en cuanto al segundo se le ha brindado una respuesta y ahora del primero de ellos donde dice falta una individualización de los elementos de convicción que se da la vinculación de la ruta de Lima con los hechos que se atribuyen y esto contraviene el artículo 349 literal c del código procesal penal a ver en el caso muy puntual de rutas de Lima tiene una vinculación civil por lo tanto el criterio de atribución es muy distinto porque la vinculación es estrictamente con normas extrapenales también como lo mencioné ya con el razonamiento anterior a lo que se trata una persona jurídica acusada me refiero en como o imputada donde aquí se tiene en consideración rompiendo este principio de no voto de sociedad del inquérez se tiene en consideración los del artículo 349 del código procesal penal el mismo tratamiento como una persona natural y en todo caso lo que ha esbozado respecto a la exigencia del supuesto los elementos de convicción alcanzarían en este supuesto a la persona natural y la persona jurídica en su caso como le mencioné ya hubo una discusión sobre el particular durante la investigación preparatoria para su incorporación como tal por lo que en esa medida las exigencias que refiere no le resultarían aplicables la discusión estricto es civil por lo tanto estos aspectos como el que deba acompañarse los elementos de convicción de acuerdo a nuestro legislador y a nuestro sistema procesal no serían de recibo el argumento de exigencia al representante del ministerio público por eso considero que esta observación no es acogible no es fundada en el principio de legalidad entonces sin perjuicio de ello manifestar que ya habrá un momento de discusión con la procuraduría en el ámbito civil del cual ya se ha ampliado incluso el plazo para que pueda indicar lo que estime pertinente donde se podrá tratar este asunto ahora con relación a los hechos que se le atribuyen bueno ese es el trabajo de la procuraduría tendrá que indicar en todo caso brindar menos elementos y justamente del por qué responde al igual como la empresa que ha antecedido por una responsabilidad civil directa la cuestión de si quiere llamarse de este modo de lo que se pretende a través de los actores legitimados para el caso en particular no es de una respuesta punitiva me refiero como una persona natural privativa de libertad persona jurídica en cuanto a limitación suspensión o en todo caso que se cese sus actividades sino propiamente de una respuesta de reparación por el contrario considero que esa postura que es muy respetable no es propio de nuestro sistema procesal penal y por el contrario parece que encubiertamente exige un tratamiento de una persona jurídica imputada o acusada cuando no tiene tal condición por tratarse de un tercero civil así que impundado vendría a ser su petición la petición de la letrada que asume la representación de rutas delito muy bien y se notifica entonces ahora me correspondería escuchar a la procuraduría respecto a los cuestionamientos que ha formulado oportunamente al requerimiento fiscal respecto a la pretensión penal es el turno doctora cintia si señor magistrado para poder hacerlas o realizar las observaciones formales vamos a a desarrollar o a sustentar por cada uno de los acusados respecto de las imputaciones formuladas a la acusada susana villarán de la puente la procuraduría ha formulado observaciones respecto del hecho 2 el hecho 3 doctora le pido por favor un momento necesito agenciarme del escrito solamente 2 minutos me agencia inmediatamente para seguir la correlación conforme usted lo expone 2 minutos está bien a ver vamos a continuar a ver doctora cintia tengo tengo suscrito con número de ingreso 55 mil 947 2022 ese podemos ubicarnos con la página donde inicia las observaciones y definir o en su caso durante esos 10 días de ampliación que se le solicitó hubo más observaciones para precisar señor magistrado nuestras observaciones formales al requerimiento acusatorio están en el primer escrito que presentó procuraduría empezamos en la página 72 de ese escrito muy puntual no más porque veo que del 3.11 al 3.13 insiste en lo mismo pero luego me dice que la asociación parece que hay problema así puntual para que pueda trabajar con el ministerio público sí señor magistrado lo hemos tratado de reducir porque hay algunos argumentos que se repiten pero dependiendo el hecho entonces lo vamos a sintetizar respecto de la acusada Susana Villarán de la Puente nosotros hemos observado que la imputación que le han formulado el ministerio público es respecto al delito de colusión agravada y como calificaciones alternativas tiene dos calificaciones alternativas colusión simple y el tema de cohecho pasivo propio y es respecto de eso que es la primera observación tanto en el hecho 2 3 y 4 no se habría contenido en el requerimiento la subsunción respecto de esta calificación alternativa de colusión simple y es por eso que solicitamos que se haga la aclaración se precise o se integre en ese extremo a ver nuevamente estoy en el 3.1 ya y 3.1.1 indicar respecto los hechos 2 y 3 en relación a la primera imputación alternativa de colusión simple de la acusada María Carlos de la Puente para ser específico nuestra observación primigenia está en el 3.1.15 donde se menciona que de los folios indicados no se realiza ese juicio de subsunción respecto de la primera imputación alternativa colusión simple solicitamos que se haga se precise o se integre ese juicio de subsunción en el requerimiento los fundamentos antecedentes explican que eso está tanto en la disposición 107 como en la 119 y también en los fácticos del propio requerimiento a folios 836 entonces para poder ya muy bien es en el tema de la subsunción ministro público gracias magistrado bueno respecto a los hechos que acaba de señalar la señorita abogada de la procuraduría el hecho 2 3 y 4 que el ministerio público no realiza el juicio de subsunción de la primera imputación por el delito de corrupción simple respecto a estos tres hechos señor magistrado no es necesario ya que solo cambia el elemento normativo del tipo penal doctora cintia que usted me indique el hecho 2 y hecho 3 y es tipificación principal colusión agravada y luego dice abajo tipificación alternativa cohecho pasivo propio sí el ministerio público ha solamente consignado la tipificación alternativa cohecho pasivo propio pero como hemos mencionado ya en la investigación preparatoria en la disposición 107 y en la disposición 119 se había considerado la calificación alternativa como primera calificación alternativa colusión simple como segunda calificación alternativa cohecho pasivo propio por eso lo que estamos advirtiendo es que no se habría consignado en el requerimiento esta calificación alternativa de colusión simple que ha sido materia de la preparatoria y que incluso el propio requerimiento fiscal también lo menciona en el folio 836 donde desarrolla el marco fáctico donde menciona primera imputación alternativa colusión simple sino que mencionamos que no está consignado en el juicio de subsunción por eso consideramos que al ser una observación formal si debería estar a efectos de que se pueda tener claro el tema de estas calificaciones alternativas hay posibilidad de subsonar eso en el ministerio público si no hay problema señor magistrado bueno nos vamos a adherir entonces a lo señalado por la abogada de la procuraduría para señalar lo que corresponde en su oportunidad solo estoy leyendo el ítem 3.1.1 a la procuraduría quiero irme en orden así sea repetitivo pero quiero un orden para poder establecer cuadros que me permitan organizar el momento de efectuar posteriormente el control respecto a lo que se debió corregir sí está bien señor magistrado un 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 Gracias. Gracias. En relación a la primera imputación alternativa del delito de colusión simple de la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Fuente, en página 836 del requerimiento del extremo acusatorio. Es por eso que peticiona la Procuraduría en folios 837 referido a la subsunción que no se realice ese juicio de encuadramiento de la primera imputación alternativa por colusión simple. El Ministerio Público se adquiere. Ahora sí. Ahora, con relación al 3.1.2, doctora, ¿pasa lo mismo? Sí, para mencionar, señor magistrado, que esa misma observación también pasa con el hecho 4. Que en todo caso hemos advertido que en el folio 845 y siguientes de la subsunción para el hecho 4 solamente se ha considerado la calificación alternativa de un hecho pasivo propio, pero tampoco está la primera imputación alternativa de colusión simple. Gracias, señor magistrado. Del mismo modo, este, como yo... Te dire, ¿no? Gracias. Te dire, muy bien. Muy bien. Otra observación está referida al hecho 4, a la primera imputación alternativa por la deputación de colusión simple de la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Fuente, página 843-844, requerimiento del extremo acusatorio. Se hace mención de igual modo a la disposición 107 del 26 de julio de 2022 y a la disposición 119 del 19 de agosto de 2022 respecto a la subsunción, porque en ella se habla de una imputación alternativa de colusión simple. En esa medida, la procuraduría señala que no se ha realizado el juicio de subsunción o encuadramiento de la primera imputación alternativa, de colusión simple. Se adhiere a Héctor en un ministerio público. Ahora hábleme del 3.1.3. En resumen, ¿en qué consiste? Sí, señor magistrado. Ahí básicamente, en el caso del hecho 6, respecto atribuido a Susana María del Carmen Villarán de la Fuente, se ha citado como tema del delito de lavado de activo los numerales 1, 2 y 3, pero no se ha precisado de qué artículo. Entenderíamos que es del artículo 4, pero igual solamente está de manera genérica especificado artículo 1 y 2 y numerales 1, 2 y 3, y no se ha hecho la precisión a qué artículo pertenecen esos numerales, digamos, para efectos de que se pueda tener claro el tema jurídico, la fundamentación del delito de lavado de activos, ¿no? Por eso solicitamos que se pueda hacer esa precisión del artículo de dichos numerales. ¿Si adhiere el ministro público? Gracias, señor magistrado. Sí, nos adherimos para un mejor desarrollo de lo que señaló la abogada de la Procuraduría. En esta observación, gracias, la Procuraduría hace mención al hecho 6, respecto a la imputación por delito de lavado de activos a la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Fuente, en página 862 a 865 del requerimiento de extremo acusatorio. ¿Qué es lo que ocurre? En la página 862 hace mención al Ministerio Público de la subsunción del delito de lavado de activos en los actos de conversión, recolección, conversión, transferencia y tenencia y ocultamiento conforme... Al decreto legislativo 1.106, numerales 1, 2 y 3. Sin embargo, no se ha indicado el artículo pertinente. El Ministerio Público se adhiere. ¿Continuamos? ¿Procuraduría? Sí, señor magistrado. Respecto de ese mismo hecho 6, hay que precisar que el Ministerio Público, en el folio 81, hace la mención de la condición de la acusada Susana Villarán de la Fuente como autora del delito de lavado de activos, pero en la imputación específica coloca la calificación de autora mediata. Entonces, por tanto, sí solicitamos que... Sí, un momento. Pero hay uno, otro que indica también de la actividad criminal previa. Ah, perdón. Ah, ya, sí, sí, perdón, señor magistrado. El 3.1.3.2. Ya, esto es la corta observación, ¿no? La corta observación, ya, sí. Para hacerlo en ese orden. Con respecto de la actividad criminal previa, se debe precisar que en el folio 865 se ha consignado solamente como actividad criminal previa los delitos de colusión agravada y, alternativamente, cohecho pasivo propio. Pero, como ya hemos advertido, la calificación que se le hace a esta acusada es la calificación principal, colusión agravada, y las alternativas. La primera alternativa es colusión simple y la segunda es cohecho pasivo propio. Por tanto, sí consideramos en la Procuraduría que deba corregirse o precisarse respecto de la actividad previa las ambas calificaciones alternativas con las que ha postulado el Ministerio Público. Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. A este, al 3.1.3.2, nos vamos a adherir también para absorberlo cuando corresponda. El siguiente es el 865, o sea, se hace mención de la actividad criminal previa por parte del Ministerio Público, el delito de colusión agravada y, alternativamente, cohecho pasivo propio. No obstante, como se ha expresado, en cuanto a la calificación principal, es decir, es cierto, es colusión agravada y, alternativamente, colusión simple y cohecho pasivo propio. Entonces, correspondería también que se efectúen las precisiones con relación a este ámbito de colusión simple. El Ministerio Público se adhiere. Siguiente. Sí, señor magistrado. Con respecto de la observación 3.1.3.3, la Procuraduría solicita que se pueda hacer la precisión respecto del título de imputación formulado a la acusada Susana Villarán de la Puente, ya que en folio 81 del requerimiento se menciona en su calidad de autora del delito de lavado de activos, pero en la imputación específica se hace la mención a folios 857 a 862, que sería autora mediata, en todo caso, para efectos de que se pueda hacer la precisión o integración respectiva. Ministro de Público, ¿se adhiere? No, señor magistrado. Respecto a esta observación, bueno, eso no va a variar la imputación y tampoco va a agravar la pena, ni tampoco va a aumentar o va a disminuir la reparación civil, señor magistrado. No nos adherimos a eso. Procuraduría. Señor magistrado, respecto de la posición mencionada del Ministerio Público, nosotros entenderíamos que sí valdría la oportunidad procesal para efectos de establecer si la condición es de autor o de autor mediata, en tanto que si hay un tema de autoría mediata, habría que hacer el desarrollo respectivo, es lo que considera respetuosamente Procuraduría, ¿no? En todo caso, lo dejamos a la Judicatura poder absolver el tema puntual, porque advertimos ahí que habría este tema de autoría mediata, mencionada en la imputación específica, y en todo caso sí considera Procuraduría que debe haber algún pronunciamiento por parte del Ministerio Público. o al menos a efectos de que se pueda precisar, ¿no? Eso por parte de Procuraduría, señor magistrado. Señor Público. Sí, doctor, gracias. Bueno, doctor, esas doctoraciones que está haciendo la abogada de la Procuraduría, eso ya se ha desarrollado en el fáctico, entonces ya no sería necesario desarrollarlo nuevamente, ¿no? Gracias. Gracias. El juzgado consiguiera que la observación formulada por la Procuraduría Pública, en el caso de Odebrecht, es válida, porque tiene que haber congruencia en el requerimiento del Ministerio Público. Y esto va a sentarse también sobre el derecho de defensa de los procesados. De acuerdo a las formas de autoría, tenemos tres, la autoría directa, la coautoría y la autoría mediata. En todo caso, a efecto de poder defenderse, cuando nos encontramos ante aparatos organizados de poder, es necesario que el Ministerio Público, si lo ha indicado, constituye una imputación específica, consignado en folios 857-862, que en todo caso realice las precisiones que resulten necesarias para que se ejercite el derecho que corresponde tanto a los afectados, a partir de su acusación, como a aquellos que también van a, como es la misma Procuraduría Pública, en el ejercicio de sus facultades, también en el ámbito de la protección civil. Porque esto irradia para todo este ámbito. Tienen que pronunciarse al respecto. Siguiente, Procuraduría. Sí, señor magistrado. Respecto de el hecho 8, que también se le atribuye a la acusada Susana Villarán, en el 3.1.4, ahí también lo que hemos observado es respecto de este mismo fundamento, que ya se mencionó en considerando anterior, es respecto de que se precise los artículos, el artículo de los numerales 1, 2 y 3, respecto del delito de lavado de activos. Entenderíamos que es el artículo 4, pero igual, para que se pueda tener aclaración por parte del Ministerio Público en el requerimiento. No se ha señalado el artículo de dichos numerales 1, 2 y 3. ¿El Ministerio Público se adhiere o discute? No, nos adherimos, señor magistrado. Muy bien. Séptima observación, con relación al folio 870, se hace mención al decreto legislativo 1, 106, numerales 1, 2 y 4, no obstante, se ha omitido indicar el artículo aplicable, por lo que el Ministerio Público se adhiere. Siguiente. Respecto de la observación formulada en el punto 3.1.4.2, en el folio 873 hay también el tema de la actividad criminal previa, que en este caso también se han considerado solamente la calificación principal de colusión agravada y una de las calificaciones alternativas, que es cohecho pasivo propio. Pero no se ha hecho la mención a la actividad criminal previa de colusión simple, porque como ya hemos mencionado, dicha acusada tiene también esa imputación alternativa. En todo caso, sí consideramos necesario que se pueda hacer esa precisión o aclaración. Ministerio Público se adhiere o discute. Nos adherimos, señor magistrado, al 3.1.4.2. De ese mismo numeral, el especialista de audio lo transcribe e indica que en folios 873 se hace mención a la actividad criminal previa, que es el delito de colusión agravada y alternativamente cohecho pasivo propio. No obstante, se ha emitido por parte del Ministerio Público para también indicarte que hay una calificación alternativa de colusión simple. Muy bien, seguimos. Respecto de la observación en el 3.1.4.3, ahí nos tenemos que hacer la mención que se le acusa a Susana Villarán de La Puente el delito de lavado de activos por este hecho 8 en el folio 81, donde se le ha consignado la calidad como el título de imputación autora, pero en la imputación específica en folios 866 a 870 se ha considerado el título de imputación de autoría mediata. Por lo que en ese mismo sentido, señor magistrado, consideramos que sí debe haber un pronunciamiento por parte del Ministerio Público para precisar, aclarar o integrar lo que corresponda. El tema ya ha sido abordado y como tal, cuando se ha visto la observación número 5, se ha otorgado la razón a la Procuraduría. El Ministerio Público debe corregir en todo caso, o precisar, si nos encontramos ante el tipo de autoría mediata para todos los casos, como ya se ha señalado. Siguiente. La observación 3.1.5 es respecto del hecho 10 que se le atribuye a la acusada Susana Villarán de La Puente, en la cual también tenemos dos observaciones con similares argumentos a los ya antes por Procuraduría. En el tema de la actividad criminal previa, también en el folio 8.76, solamente se ha considerado la calificación alternativa de cuecho pasivo propio y no se ha consignado la calificación alternativa de colusión simple. Está bien. La siguiente. Y en el mismo sentido, respecto de este hecho 10, también el tema del título de imputación en el folio 81, se ha precisado, se ha atribuido el tema de... Lo mismo, ¿no? Inmediata, ¿no? De autora mediata, en la específica, pero en la parte general se puso solo autora. Entonces, en el mismo sentido. Está bien. ¿Se dirá el Ministerio Público? Sí, señor magistrado. Al 3.1.5, que también tiene sus observaciones al 3.1.5.1 y al 3.1.5.2. A la décima observación corresponde al ítem 3.1.5.1 de folios 8.76, donde se hace mención a la actividad criminal previa por el hecho de corrupción agravada alternativamente del cohecho pasivo propio y sometido a indicar la corrupción simple del cual se dirá el Ministerio Público. En el caso de la observación 11, en el folio 81, también se acusa a Susana María del Carmen de la Fuente, autora del delito de clavado de activos, y se hace mención en la imputación específica como autoría inmediata. El Ministerio Público tiene que hacer una precisión o, en todo caso, agregar donde corresponda si este tipo de autoría se mantiene para todo el supuesto. Siguiente. Sí, señor magistrado. Para no ser redundante, en todo caso, estos dos últimos tipos de observaciones que hemos formulado también están para el hecho 7 y para el hecho 9. Se puede ver de nuestro escrito en el punto 3.1.6 y también en el 3.1.7. Como son los mismos argumentos por el tema de la actividad criminal previa, para que se consigne también colusión simple, y el tema del título de imputación, que se precise el tema de autoría directa o autoría inmediata, lo que corresponda que tenga que precisar el Ministerio Público. ¿Está el especialista de audio? ¿Me acompaña? Sí, doctor. Por favor, toma apunte, ya. El 3.1 está referido al hecho 2 y 3. El 3.1.2 está referido al hecho 4. El 3. A ver, ¿por qué te digo eso? A ver, la primera observación es 3.1, está referido al hecho 2 y 3. La segunda observación es al punto 3.1.2, está referido al hecho 4. La tercera observación es la 3.1.3, está referido al hecho 6. La cuarta observación no ingresa, 5, 6, 8, 9, 9, 9, Aquí está. La sexta observación es del hecho 8, es el ítem 3.1.4. La décima observación es el ítem 3.1.5, décima observación. La doceada observación es por el hecho 7. ¿Hay acceder al Ministerio Público a los cuestionamientos de la Procuraduría? Sí, señor magistrado, al 3.1.6, que va referente al hecho 7, que a la vez tiene como subpuntos, digamos así, el 3.1.6.1 y el 3.1.6.2. El ítem, la observación 12 que corresponde al hecho 7, de igual modo que a folios 880 se asemeció a la actividad criminal previa por delito de colusión agravada y alternativamente coche o pasivo propio, no obstante, no se indica la colusión simple. La observación 13 que corresponde al hecho 7, de igual modo se reitera el tema de una consignación e imputación específica autoria imediata en ambos se dirá en el Ministerio Público. Sin perjuicio al especialista hoy al final culminado y se viene porque es que tengo las actuaciones y todos los apuntes. Tenemos que hacer lo más preciso esto. ¿Continuamos? Sí, la observación 3.1.7 es referida al hecho 9 también contra la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente en la cual también las dos observaciones versan sobre la actividad criminal previa y sobre el tema del título de la imputación de la actividad criminal previa que faltaría consignar es colusión simple y en el tema de la autoría mediata que también habría que hacer la precisión. ¿Ministro Público? Gracias, señor magistrado. Respecto a la observación 3.1.7 que también va a la 3.1.7.1 3.1.7.2 nos adherimos, señor magistrado. respecto a la observación número 3 que corresponde al ítem 3.1.7.1 está referido al hecho 9 donde el Ministerio Público tiene que precisar en el folio 893 la actividad criminal previa porque en el que se ha omitido consignar a la polución simple y en el ítem la observación 14 en el ítem 3.1.7.2 de igual manera en el tema de la autoría mediata. Seguimos. Sí, señor magistrado. Respecto del hecho 11 atribuido a la acusada Susana María del Carmen Millarán de la Puente también observamos por la procuraduría el tema del título de imputación se ha mencionado en los folios 81 su condición de autora por el delito de fe pública en modalidad de falsedad genérica pero en la imputación específica a folios 893 a 894 se ha hecho un título de imputación de autoría mediata por lo tanto en el mismo sentido consideramos que se tenga que hacer la precisión respectiva o el integratorio respectivo Es lo mismo ¿Hay observación del Ministerio Público? Señor magistrado respecto al 3.1.8 hecho 11 que va en conjunto con el 3.1.8.1 nos vamos a adherir también Del hecho 12 veo que se repite la situación a la procuraduría Sí señor magistrado también es en el mismo tema del título de imputación respecto de la acusada Susana Villarán de la Puerte por el hecho 12 Respecto al observación 15 corresponde al hecho 11 se verifica en folios 81 que hace mención a la procesada Susana María Carmen Villarán de la Puente como autor en la modalidad de falsedad genérica se hace mención también a lo que es una autoridad inmediata solicita que el Ministerio Público precise la condición de autoridad inmediata para este caso y lo mismo ocurre en la observación 16 número 16 el ítem es 3.1 punto 9 punto 1 también corresponde al hecho 12 también está referida a lo que es la fase de aclaración procedente administrativo en falsedad genérica respecto a la imputación por autoridad inmediata como son similares el Ministerio Público no se opone muy bien siguiente ahora vamos a castro gutiérrez sí señor magistrado respecto de las imputaciones formuladas al acusado José Miguel Castro Gutiérrez respecto de la primera observación también versa del hecho 2 y 3 respecto de que tampoco se ha considerado en el requerimiento el tema de la primera imputación alternativa de colusión simple esto es a folios 910 y siguiente del requerimiento acusatorio cuando ha dicho acusado también se le ha investigado en la preparatoria con esta calificación alternativa de colusión simple el ministerio público tiene por acción no señor magistrado del mismo modo nos adherimos al punto señalado respecto a José Miguel Castro Gutiérrez a la especialista de audio en todo caso aquí vamos a reiniciar la numeración en cuanto a las observaciones porque son específicos ya por imputado en el caso de José Miguel Castro Gutiérrez se tiene el cuestionamiento que se desarrolla en el ítem 3.2.5 1 es decir porque en los hechos 2 y 3 se hace imputación por el ítem cur se formulan imputaciones omitiendo sindicar una tipificación alternativa de corrupción simple siguiente y seguir el ministro público continuamos si respecto de la observación formulada en nuestro escrito en el ítem 3.2.2 es respecto del hecho 4 y también incide en el en el mismo tenor de que a folios 9 18 y siguientes en el juicio de su función no se ha considerado la calificación alternativa de colusión simple ya si adhiere el ministro público del mismo modo señor magistrado del ítem 3.2.2.2.5 respecto al hecho 4 del mismo modo existe una misión del ministerio público en considerar respecto a la imputación la primera la la primera imputación alternativa que viene a ser de colusión simple siguiente pasamos al hecho 6 que también se atribuye al acusado José Miguel Castro Gutiérrez esto está en el ítem 3.2.3 de nuestro escrito en donde se hace la observación que no se ha precisado el artículo de los numerales 1 2 y 3 respecto al decreto legislativo 11 0 6 en el requerimiento para efectos de que se pueda precisar o aclarar ese fundamento si adhire el ministerio público si señor magistrado de mismo modo nos adherimos para absorber cuando corresponda respecto a la tercera observación corresponde de folios 935 requerimiento en el que se hace mención al decreto legislativo 1106 numerales 1 2 y 3 en el delito de lavado de activo respecto al hecho 6 del acusado José Miguel Castro Gutiérrez página 230 y siguientes no obstante se ha omitido indicar el artículo muy bien seguimos sí señor magistrado respecto de la observación también por el hecho 6 en el ítem 3.2 punto 3.2 en el folio 938 del requerimiento en la actividad criminal previa también se ha consignado solamente colusión agravada y la calificación alternativa cohecho pasivo propio pero no se ha consignado la calificación de colusión simple la cual ya había había sido establecida en la investigación preparatoria que también se es atribuida al acusado José Miguel Castro Gutiérrez por lo cual se solicita que se integre ese extremo hay adhesión del ministro público del mismo modo señor magistrado nos adherimos del ítem 3.2 punto 3.2 se ha omitido por el ministerio público respecto al hecho 6 atribuido a José Miguel Castro Gutiérrez indicar la calificación alternativa por el proyecto de corrupción simple con adhesión del ministerio público siguiente sí respecto respecto de este mismo hecho 6 contra José Miguel Castro Gutiérrez en el ítem 3.2 punto 3.3 punto solicitamos que se hagan las precisiones aclaraciones respectivas por el título de imputación ya que por ese hecho de lavado de activos se ha consignado inicialmente como autor y luego de ahí en la imputación específica se ha considerado como autor mediato para que se hagan las precisiones que corresponde nos adherimos señor magistrado quinta observación ítem 3.2 punto 3.3 respecto a la calificación que realiza el ministerio público contra José Miguel Castro Gutiérrez por el hecho 6 donde en folio 930 935 se hace mención como autor mediato el mismo que el mismo que se tiene el ministerio público continuamos siguiente respecto de la observación descrita en el ítem 3.2 punto 4 es con respecto al hecho 8 respecto del delito de lavado de activos que se atribuye a José Miguel Castro Gutiérrez aquí versa sobre tres sub observaciones en este hecho 8 el primero es como también lo hemos mencionado que no se ha consignado el artículo específico de los numerales 1 2 y 3 del decreto legislativo 11 06 y en la otra observación en respecto de que no se ha consignado la actividad criminal previa respecto de colusión simple y también el tema del título de imputación de autoría mediata todas estas tres observaciones respecto del hecho 8 ministro público edire si señor magistrado nos adherimos respecto al hay observación 6 corresponde al hecho 8 diputado a José Miguel Castro Gutiérrez leito lavado de activos se ha omitido señalar por el ministro público el artículo aplicable en la página 943 respecto al decreto legislativo 8 06 numerales 123 siguiente observación número 7 y 3.2 punto 4.2 también se ha omitido en la página 945 sobre el mismo asunto contra Castro Gutiérrez indica la actividad criminal precise rubro actividad criminal previa donde se ha omitido señalar la colusión simple en la observación número 8 en el ítem 2.4 punto 3 también está referido a la consignación que hace el ministerio público como autoría inmediata en folio 81 en contraste con el folio 939 943 debe ser observado es observado y se debe ir del ministerio público seguimos hecho 10 si señor magistrado en el ítem 3.2 punto 5 se hace la observación respecto del hecho 10 que se atribuye a José Miguel Castro y básicamente por dos temas el tema de la actividad criminal previa que también no se ha consignado la colusión simple y el tema del título de imputación para para que se aclare este tema de autor o autor mediato dos observaciones 9 y 10 el 9 es el número 3.2 punto 5.1 está referido a 949 donde se indica referir a la actividad criminal previa en el que se ha omitido indicar es del hecho 10 el especialista contra José Miguel Castro Gutiérrez en delito de corrupción simple y en el caso del ítem 3.2 si viene a ser 3.2 punto 5.2 que es la observación 10 es por cuestionamiento de la autoría inmediata soliciten que el ministerio público cuando se indica a José Miguel Castro Gutiérrez como autor titulado de activos se precise sobre esta situación seguimos si señor magistrado respecto de el ítem 3.2 punto 6 ahí planteamos observación respecto del hecho 7 y en el mismo tenor que los anteriores por la actividad criminal previa que falta consignar colusión simple y el tema del título de imputación respecto al que se precise por el tema de autoría el título de imputación ¿Hay decisión del ministerio público? Sí, ya hemos dado nos adherimos de la observación con el ítem 3.2 punto 6 punto 1 donde se ha omitido indicar en la actividad criminal previa del polio 952 del hecho 7 contra José Miguel Castro Gutiérrez por el lito lavado de activos esta omisión respecto a la calificación alternativa de colusión simple y en la observación número 12 es porque se señala que es autor del lito lavado de activos y mientras que en la imputación específica de polio 949 951 se hace mención de autoría inmediata pide precisión a la procuraduría y el ministerio público se dire exactamente se dire siguiente Sí, señor magistrado en el ítem 3.2.7 la observación es en los mismos tenores antes mencionados por el tema de la actividad previa y el título de imputación pero respecto del hecho 9 y contra el acusado José Miguel Castro Gutiérrez Igual lavado de activos Muy bien ¿Hay adhesión del ministerio público? Sí, señor magistrado respecto al hecho número 9 Observación número 13 referido al ítem 3.2.7.1 del hecho 9 en contra Miguel Castro Gutiérrez del delito de lavado de activos en el que se hace mención a la actividad criminal previa del delito de lavado de activos a colusión agravada no obstante también se tiene el se ha omitido indicar el delito de colusión simple en el ítem 3.2.7.2 bueno colusión simple y cohecho pasivo propio tiene que ver todas las calificaciones alternativas en el caso 3.2.7.2 observación 14 también hay una situación de inconsistencia respecto a la acusación contra este mismo imputado por el mismo hecho 9 por el de lavado de activos cuando entre la imputación específica se ha indicado doctor mediato en todo caso ese trato tiene que ser o único o total para todo el requerimiento acusatorio y como tal se observa y se diera el ministerio público continuamos con domingo arzobial de la rieta sí señor magistrado a partir del ítem 3.3 vienen las observaciones respecto del acusado domingo arzobial de la rieta en ese sentido respecto del hecho 2 también hacemos la observación que el juicio de subsunción por este delito no ha considerado la calificación alternativa de colusión simple solamente se ha hecho el juicio de subsunción por la tipificación principal de colusión agravada y por la calificación alternativa de negociación incompatible pero no por colusión simple lo que solicitamos que se integre muy bien seguimos el siguiente respecto del hecho número 4 que está en el ítem 3.3.2 solicitamos que de igual manera se pueda integrar el requerimiento ya que no se ha considerado en el juicio de subsunción la calificación alternativa de colusión simple solamente se ha hecho la descripción por la colusión agravada y por la otra calificación alternativa de negociación incompatible observaciones ministro público ninguna señor magistrado nos adherimos del mismo modo muy bien siguiente tratamos aquí a domingo arzulial de lo rieta respecto al hecho número 2 del delito hecho número 2 en el ítem 3.3.1.5 se explica que si es cierto se tiene contra este imputado por este hecho la calificación principal de corrupción agravada y alternativa de negociación incompatible no se ha omitido consignar a otra tipificación alternativa que es colusión simple y en el hecho 4 también de la primera imputación alternativa en el hecho 4 ocurre lo mismo hay una tipificación principal del delito de colusión agravada alternativa de negociación incompatible pero se omitió consignar la colusión simple seguimos en sí respecto del acusado Luis Ernesto Gómer Cornejo Rotalde esto está en 3.4 ahí tenemos una primera observación respecto del hecho 6 que también es del lavado de activos donde también en la actividad criminal premia solamente se ha considerado la calificación principal y una de las alternativas y no se ha considerado la calificación de colusión simple muy bien adición del ministro público si señor magistrado nos adherimos pero si es del hecho 6 y del hecho 7 del hecho 7 si señor magistrado aquí si nos permite sustentar porque es una la siguiente observación viene a ser del hecho esto es uno nuevamente uno observación uno con relación al imputado Luis Ernesto Gómez Rotal está referido al 3.4.1.1 del hecho 6 debido a que se menciona como actividad criminal previa en imputación de lavado de activos colusión agravada y no obstante tienen también calificaciones alternativas como colusión simple y cohecho pasivo propio lo mismo que debe ser precisado por el ministro público la siguiente que estamos con cornejo rotalde si es con respecto del acusado Luis Ernesto Gómez cornejo rotalde y respecto del hecho 7 en el punto 3.4.2 ahí sí debemos precisar señor magistrado que revisando las disposiciones de la investigación preparatoria la disposición 107 de fecha 26 de julio del 2022 se le ha atribuido a este acusado el hecho número 7 con el detalle en esta disposición pero no obstante de la revisión del requerimiento de acusación respecto del hecho 7 no hay un pronunciamiento por ministerio público por lo cual sí consideramos que debe integrarse su pronunciamiento a efectos de si se ha formulado acusación respecto de este hecho número 7 este de la recepción que indica en el cuadro que ha presentado sí señor magistrado como es un fáctico obviamente que puede tener incidencia en la pretensión civil para efectos de cuantificar la reparación civil si consideramos necesario y relevante que el ministerio público pueda pronunciarse respecto del hecho 7 que ha sido materia de investigación preparatoria contra este acusado sobre el hecho 7 en la disposición 107 ya que en todo caso tendría que incorporarse tanto el marco fáctico como los juicios de subsucción y demás que compete al ministerio público gracias señor magistrado nos vamos a adherir del mismo modo señor magistrado para presentar lo que corresponde de manera escrita con relación al procesado Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde del hecho 7 se hace mención que la procuraduría con la disposición 107 26 de julio 2022 tiene una imputación de acuerdo al cuadro que aparece en su página 83 de conducta típica transferencia recepción de 600 mil soles y acto de transferencia a dicho activo no obstante el ministro público ha omitido pronunciarse respecto a este fáctico imputativo penal y se adviene en todo caso a ser tratado siguiente si señor magistrado esto es respecto de el hecho número 8 en el ítem 3.4.3 de nuestro escrito también imputación de lavado de activos contra el acusado Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde debemos precisar que en el hecho 8 en el requerimiento acusatorio solamente se hace mención a una transferencia de 150 mil dólares pero si advertimos la disposición 107 de fecha 26 de julio del 2022 se mencionan diversas transferencias que obviamente no están consignados en el marco fáctico del requerimiento entonces si consideramos que el ministerio público deba pronunciarse respecto de este detalle ya que obviamente si guarda relación y relevancia para la pretensión civil de la procuraduría ministerio público te dire si magistrado respecto al hecho número 8 del numeral 3.4.3 y ese sería en todo caso para sería la observación número 2 de ese mismo ítem 3.4.3 se hace relación que hace mención al hecho 8 ¿no? en el hecho 8 de referencia consultorio solo menciona una transferencia de 150 mil dólares sin embargo de la disposición 107 del 26 de julio de 2022 se hace mención a diversas transferencias como aparece en la página 84 del mismo pedido de la procuraduría por lo que al no estar completo el ámbito del marco imputativo penal corresponde ser precisado bien continuamos si señor magistrado para mencionar que en todo caso respecto de en el ítem 3.4.2 3.4.3.2 en el folio 996 se ha consignado el tema de la actividad criminal previa pero en todo caso solamente se ha consignado colusión agravada pero en todo caso igual hay calificaciones principales y alternativas como en este caso es la colusión simple y el cohecho pasivo propio por tanto también solicitamos que se pueda aclarar al respecto por parte del ministerio público al al ministerio público si señor magistrado nos adherimos la tercera observación está en folio 996 cuando respecto al hecho número 8 imputado a Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde se hace calificaciones principales alternativas en el que se ha metido consignar la calificación alternativa de corrupción simple muy bien continuamos si señor magistrado respecto del hecho 9 que está en el ítem 3.4.4 observamos en todo caso que al ser también un delito de lavado de activos también hay una actividad criminal previa que solamente se ha consignado polución agravada pero que en todo caso debería consignarse también las calificaciones alternativas que se tienen tanto polución simple como cohecho pasivo preco si ¿eres ministro público? si señor magistrado nos adherimos de acuerdo a la observación número 4 del listo 3.4.4 respecto al hecho 9 corresponde al interpúblico subsanar con relación al delito de lavado de activos donde solo se ha indicado como hecho principal polución agravada y en alternativo se ha omitido indicar la posición simple siguiente si señor magistrado aquí ya en todo caso vamos a abordar las observaciones de las imputaciones del acusado Gabriel Prado Ramos está bien esto a partir del ítem 3.5 de nuestro escrito hacemos la primera observación respecto del hecho 1 por el delito de asociación ilícita que se le atribuye al acusado Gabriel Prado Ramos en donde advertimos que en el requerimiento acusatorio hay un fáctico que se ha desarrollado desde folios 999 a 1001 pero que en todo caso conforme a la disposición 107 del 26 de julio del 2022 hay un fáctico más amplio con detalle respecto de la participación o de los hechos que se le atribuyen por tanto la procuraduría considera que o solicitamos que se integre el requerimiento respecto de este fáctico detallado que se menciona en la disposición 105 Ministro Público del mismo modo señor magistrado nos adherimos ahora este punto corresponde al procesado Gabriel Ramos Gabriel Prado Ramos del listo en 3.5.3 se aprecia que con relación al hecho 1 es por el asociación ilígita contra referido procesada no obstante cuando se verifica la disposición se contrasta con la disposición 107 el 26 de julio 2022 en folio 500 855 856 del fáctico se tiene que hay un desarrollo mayor en todo caso debe ser integrado por el Ministerio Público en correlación con la disposición 107 una disposición del Ministerio Público siguiente señor magistrado es respecto del mismo acusado Gabriel Prado Ramos respecto de los hechos 6 y 8 esto está en el ítem 3.5.2 de nuestro escrito en donde también se hace la mención que el requerimiento acusatorio hace la descripción desarrolla el marco fáctico de la imputación específica en el requerimiento a folios 1001 a 1005 pero verificando con la disposición 107 igual advertimos que hay un fáctico detallado en dicha disposición que no se ha sido consignado en el requerimiento por lo tanto si solicitamos que de igual manera se puede integrar el requerimiento del Ministerio Público sería posible continuar para la próxima sesión esta audiencia porque también tengo que darle margen de espacio a la especialista de audio para que pueda trasladar todo lo que se está haciendo en las actas correspondientes y puedan ser legibles desintendibles para todas las partes quienes se van a notificar ya continuamos cuando la próxima sesión creo que es eso es feriado a ver creo que 27 feriados no laborables cómo podemos trabajar aquí para no atrasarnos a ver la especialista de audio podría verificar en la próxima semana si tengo agenda disponible correcto tengo unos minutos el 28 tenemos que avanzar me puede verificar el día lunes o martes 31 o primero creo que el 1 de agosto también es depende de las labores por el y el juez verifica eso si no es durante la semana antes del viernes es para la siguiente pero lunes o martes si no es Sí, seré muy, 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 muy. ¿Cuánto? Doctor, el lunes 31 de julio tenemos disponible el horario del día. Ya, muy bien. Lo que no se hace el día viernes, ¿podría entrar al 31 de lunes 31 de julio? ¿Alguna observación de las partes? Ninguna, señor José. Muy bien, entonces, vamos a continuar porque el día 28 de julio, No se va a desarrollar actividad alguna para el lunes 31 de julio del 2023, a las 8.30 minutos de la mañana. Les pido a todos que estén presentes y ya conocen sus procedimientos. Entonces, hasta esa fecha.